¡The Wild Project! Super especial, yo creo uno de los personajes que más queréis, sin duda Que ya es la tercera vez que viene Es un clásico absoluto, muchos hemos crecido con sus historias, con sus narraciones Y es, bueno, lo presento pero es que no hace ni falta Es nada más y nada menos que el grandísimo Iker Jiménez Iker, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Don Jordi? Qué alegre haberte perfecto, resucitado Eres como el Lázaro, amigo mío Yo también merezco una historia de terror con lo que me pasó Creo que sí La historia de Levántate y Anda De Lázaro, ¿no? Claro, que está tres días en el otro lado Y yo lo he dicho siempre, es el primer zombie de la historia Todo esto que viene ahora de Walking Dead y tal Que en el fondo, como en casi todo, en las Sagradas Escrituras Tú tienes ejemplos de eso Y hay algunos cuadros, Jordi, que hablamos de miedo Y vamos a ir de eso Hay algunos cuadros donde se expresa, ¿no? El siglo XII, siglo XIV, es decir, la figura de Lázaro Y es acojonante, da mucho miedo Porque es un no muerto que ha vuelto, ¿no? Ahí lo tienes, el primero de la historia El primer zombie, ¿eh? Ahora que está tan de moda O que estaba tan de moda con las películas y todo Ya está inventado todo Ya hay Iker que queda por inventar nada, ¿eh? Nada, seguramente Ya está todo visto Sí, cuando tú indagas en los códigos del terror Que es de lo que a mí siempre me ha interesado mucho Los códigos del miedo Hay miedos muy diferentes, ¿no? Hay miedos a la violencia que te viene Hay miedos a la incertidumbre del destino Pero hay otro tipo de miedo Que es el miedo sobrenatural Que cuando lo vives es difícil de encajar Porque no se parece a ninguno, ¿no? Pero cuando vas a las fuentes Te das cuenta que en la antigüedad Ya todo eso que tú creías que era nuevo Ese terror diferente, ese terror cinematográfico Ya está contado en los viejos libros y viejos grabados Hace siglos, ¿no? Por lo tanto, el ser humano siempre ha estado atenazado Casi de la misma manera Por los mismos terrores Desde las cavernas Esto es curioso ¿Cuál dirías, antes de empezar con las historias Ahora os contaré lo que vamos a hacer Que va a ser chulísimo ¿Cuál dirías que es el terror Que más puede petrificar al ser humano? Hombre, hay uno que es evidente Jordi, y ese es el mismo de Lázaro, ¿no? ¿Por qué le daba miedo a los pintores Pintar a un Lázaro con la cara cetrina Una especie de capa Y que veías que no era ni vivo ni muerto? Porque es el que había visto al otro lado El viaje al otro lado Sigue siendo para todos Bueno, pues la gran asignatura pendiente Yo creo que te lo he contado alguna vez Tenemos mucha tecnología Pero tenemos el mismo terror absoluto A esa negrura O a lo que haya Que tenía el Neandertal Cuando ponía las primeras flores a sus muertos O las primeras manos de personas Se encadenaban como un símbolo De eternidad en las cavernas Porque en el fondo No sabemos si es como un metaverso No sabemos qué es ¿No? Pero no sabemos Entonces, tú sabes lo que es una araña Que causa fobia Tú sabes lo que es una serpiente Sabes lo que es un terrorista Sabes lo que es el fuego que quema Sabes lo que es la altura que te caes Pero amigo mío Sobre el otro lado Que sabes que vamos a ir Todos son conjeturas Entonces, ese miedo Te diría Jordi Que ese miedo es el que inspira el resto de miedo Como muramos y vayamos a un metaverso con un NFT Yo me bajo del universo Yo desaparezco No se me ve nunca más Pido la muerte definitiva Totalmente Bueno, lo primero que os voy a decir a vosotros Es que os recomiendo las dos primeras charlas con Iker Que son espectaculares Esta va a ser un poco diferente Porque aquí no vamos a hablar tanto de Bueno, más de actualidad O de lo que pasa Sino de historias Bueno De temática terrorífica Que han sucedido en diferentes tipos de terror Como él mismo comentaba Hay diferentes tipos de terror Diferentes tipos de historias terroríficas Entonces yo lo que voy a hacer Como sé que tú vas siempre sin guión Y lo tienes todo aquí Yo te voy a lanzar temáticas Vale Y tú me cuentas un par de historias de la temática Yo creo que esto no lo he hecho en mi vida Tengo 50 años Por eso te voy a estar con el tío Jordi Porque siempre aprendo, macho Siempre aprendo Tengo que decir Si me lo permites Y tanto Que no sabes lo agradecido que estoy a tus entrevistas Que son varios millones Siete millones No sé cuánto de seguimiento Pero ya no es la cantidad Sino que por ejemplo Todo este verano pasado Me he encontrado con chavales Con chavalas Bueno de todas las edades Por supuesto Pero mucha gente muy joven Que está en otro mundo ya también Y no sabes cómo hablan No de qué les gustó Sino de la labor que tú haces Entonces para mí es Como un aprendizaje permanente Y estar en conexión con ese mundo Que también me enseña mucho Así que para mí es un honor El honor es mutuo Ya sabes que si todo va bien Yo creo que nos veremos algún día También por tu mundillo Hombre Yo no digo nada Pero bueno Me gustaría mucho Yo creo Yo creo que algo habrá Bueno pues primera vez en la vida Que haces esto Yo te voy lanzando temáticas Vale Y tú me cuentas pues alguna historia Venga Y vamos a comenzar con un clásico Pero los clásicos gustan también Casas, lugares, encantados Tú mismo Vale Yo lo que te puedo hacer si quieres Esta noche Jordi tan especial es Tú me lanzas el reto Y yo te cuento algo Que a mí me impacta O sea que yo te elegiría como Y pido disculpas Yo creo que no vamos a repetir Ninguna de las que hemos contado Porque a veces hay casos muy clásicos Yo espero que todo sea Absolutamente novedoso Vale Te elijo una casa encantada Puma, sí Que yo diría Bueno pues fíjate Hay una casa En la provincia de Segovia España Que te ven en todo el mundo Que me produjo un escalofrío Brutal 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 Porque Bueno Estaba pegada a un campo santo Como tantas otras casas En tantos otros lugares Porque el cementerio A diferencia De hoy No era un sitio Tampoco tan apartado No era un sitio Digamos que tuviera El estigma de la muerte Y sabes por qué Pues muy sencillo Porque durante siglos La muerte era Evidente Es decir Se vivía a veces Pensando en la muerte El código judio cristiano Tiene mucho de eso Y cualquier religión Es decir No era como ahora Que queremos esconder Que no queremos ver Lo que pasa Es que yo recuerdo El escalofrío brutal Que sentí Cuando En ese campo santo En la noche Y además con mucho frío Había una historia De unas grabaciones Había una historia De unas grabaciones Donde gente Absolutamente Bueno es más Te lo puedo decir Un jefe técnico De los clásicos De la radio Por accidente Haciendo otras cosas Bueno Grabamos un audio Y Pues por encima De nuestra mínima conversación Haciendo unas pruebas técnicas Dentro de un coche de misión O sea Era una especie ¿Sabes ese ruido? Tus oyentes Tus televidentes Lo van a ver O tus seguidores El típico sonido De la salida de un colegio El típico sonido Ese sonido Que todos tenemos De nuestra infancia Aquí metido Cuando nuestro padre Nuestra madre Venía O cuando entrábamos Con la mochila al cole Esa especie de Llaman la grey ¿No? La grey Esa especie De torbellino de voces Pero muy claras Y era de madrugada Y a nosotros Nos impresionó mucho Era la vieja casa Al lado del Camposanto Donde habían ocurrido Una serie de cosas Entre otras Personas que habían visto Por ejemplo Bueno Un clásico Entre clásicos ¿No? Entre el caserón Y las cruces Que daban casi ya Pared con pared Porque esto ocurre En muchos pueblos de España Que hay casas Que das He conocido muchas La cruz está En la ventana De la habitación Del niño Está ahí Bueno Pues te imagínate Que eres un niño Que estás ahí Y que tú ves otro niño A la de la cruz Hombre Está un niño estudiando En el 2004 Haciendo sus deberes Miras por el ventanuco Y hay un niño Mirando ahí A la una de la mañana Además un niño Que parece con ropa raídas Y demás Yo llevo todo eso Tengo que decirlo también Muy en la mente Porque era impactante Cuando pasó esto De las voces Ocurrió que descubrimos Una de las estancias Donde supuestamente Ocurrían cosas Pero me impactó mucho Porque pongo la linterna No había luz Pongo la linterna En esa casa Camposanto Pongo la linterna Y sabes lo que me encuentro Y esto te doy mi palabra O sea es así Y esto Hay que vivirlo A la una de la mañana En un sitio La lasca de autopsias Es decir La mesa con el desagüe De drenaje de autopsias Porque el forense Y luego los forenses Me lo contaron Muchas veces Cogían los cuerpos Antes del cementerio Y la autopsia Se hacía inmediatamente Ahí Es decir Muchas veces Con un lamparil Con un camping gas Como os cuento Y yo me estoy imaginando La escena De Tantos cuerpos Al lado de esa casa Abiertos O sea así En la noche En el frío En un pueblo Y que luego iban a la tumba Pero de alguna manera Lo que pasaba En ese territorio De una casa Junto al Camposanto Como tantas veces Esa casa morgue Se había infectado O se había propagado Y algunos de los habitantes Se habían visto No solo estos niños Sino los cuerpos inermes ¿No? Blanquecinos Como ese Como ese Lázaro Que te decía al principio Y la primera imagen Que me viene Es de Como aquella novela Muy antigua Aquella casa Al lado del cementerio Cuando escucháis El sonido De las voces Pusisteis más cintas Ahí Para intentar Escuchar más Porque eso es Eso es Eso es fascinante Salió una vez Salió una vez Te hablo de profesionales De primer nivel Escépticos Que estaban absolutamente Diciendo bueno ¿Cómo se graba En un sitio En invierno De madrugada Sin un alma? Esas zonas Que te digo De casillas deshabitadas Un sonido De colegio Uno puede pensar Bueno puede ser Una interferencia Puede ser algo Seamos objetivos Pero yo te digo Que es una de esas Muy potentes La otra que tuve Que no sé si te lo conté Que fue mi bautismo De fuego con esto Fue una casa Una casa Hoy abandonada En un pueblo de Navarra Y me acuerdo perfectamente Que otra vez Con la linterna Pero yo con 17 años Meto la linterna Y en vez de ver Esa lasca De autopsias Lo que veo es Dos guantes Y un sombrero Dos guantes Y un sombrero Como si hubiera quedado En escenografía La ventana con verjas Y una cocina Con azulejos ¿Vale? Lo tengo aquí Y yo grabé también Porque estaba empezando A experimentar Con las grabaciones Puede ser cualquier cosa Pero recuerdo Como si fuese hoy Fue la primera vez Que yo grabé Algo extraño en mi vida Y era una voz Que decía Ya te tengo Perdón Te hago caso Te hago caso Te hago caso yo ya Una cosa muy rara Como una conversación Metida ahí Luego supe Que en esa casa Había habido un Vamos a decir Un crimen A hachazos ¿No? ¿Esto puede ocurrir? Yo no lo sé Lo que sí te digo Es que la cara Del jefe técnico De esa importante emisora Que no creía Nada de esto Él con nosotros Grabó Y largo No corto Y no es que tú Escuches como una feria O algo que está lejos No, no, no En ese cementerio Sin un alma Yo te juro Que lo que se oía Era como esos niños Es verdad Que hubo un colegio ahí Hubo un colegio al lado Ese colegio Seguramente Desde el 76-77 Estaba cerrado O sea Que no era como O sea Si tú pones esa cinta A una persona Que no sabe de qué va Te dice que has ido A un colegio A grabar la salida O la entrada Claro Sí, más o menos Tal cual No, no, no Una intensidad Pero perfectamente audible Unos niños jugando ¿Sabes? Pero ese juego tan típico De ese eco De las propias paredes De un colegio ¿Tú te acuerdas Cuando movíamos las mesas? O sea Ese sonido que todos tenemos De nuestra infancia De primaria Eso Y te cuento Los protagonistas De esa historia Eran niños Lo que se veía Tanto los que veían Como los que se veía Eran niños Que mira Eso en la antigüedad Jordi se llama Inmaturi Inmaturi es El fantasma del niño No ha habido En toda la historia Fantasmas Más Tenebrosos Más temidos ¿Sabes por qué? Porque nos demuestran Que toda la existencia Es Pura paradoja Y que en cualquier momento Se corta El fantasma del niño Da más miedo Que cualquier fantasma Cuando es muy injusto Porque te está contando Que tú vives de milagro Yo vivo de milagro Y que también ha habido niños Cuya vida Aunque parezca increíble Se ha cortado Y los romanos Les llamaban Inmaturi Los inmaduros Los espíritus de niños Es algo que siempre Ha asombrado Y ha aterrorizado A todas Vamos a decir Que incluso A todas las épocas En todas las eras Han habido Historias de estas ¿Cómo terminó La investigación esa Que hiciste Escuchasteis algo más? Porque hablabais con los niños Que habían visto Otros niños ¿Verdad? Ciertamente Y por ser honestos No escuchamos nada más Esa grabación está ahí Y lo que sí yo recuerdo Es que pocas veces En mi vida He sentido Una sensación de escalofrío Puede que sea su gestión Evidentemente ¿Por qué no? Pero una sensación de estar Tan rodeado de cosas Que no entendía En uno de esos lugares Que si tú eliges Hazme una pintura De la casa abandonada Del lugar Es esta casa Al lado del cementerio O este cementerio Al lado de una casa Si quieres El que no olvido nunca Pero claro Ten en cuenta Que el concepto Casa encantada Es tan grande Yo he estado en casas encantadas Que fueron funerarias Y que la gente No lo sabía Hostia Piense una cosa Jordi Te pongo un ejemplo ¿Vale? Barcelona Barcelona Claro es que Estaríamos toda la noche No puede ser Pero te quiero decir Toda la noche no Pero tú habla Mira Jordi Aquí estamos todos encantados Jordi Barcelona Venga Cerquita Es que esto da mucho miedo Y tú eres una niña Con su mamá Y es el año 1984 Y la mamá Ha tenido problemas Con el papá Es decir Esto también Es importante Se vive una tensión fuerte Una niña pequeña Y una madre Y un día La niña le dice Mamá ¿Por qué hay una caja negra En mitad del pasillo? Mira No hay nada Bueno En la madrugada Escucha como un goteo ¿No? Para algo parecido Un goteo Es una casa vieja Pero un bloque Dentro de una zona obrera Como cualquier otra De la Cataluña De ese crecimiento Es exponencial Que hubo En Terrassa Sabadell Ya conocemos ¿No? Gente honesta Normal y corriente Sin problemas Bueno pues será Que esta niña Tendrá problemas Por la cuestión De la separación Y en mitad de la noche La mamá Oye ese goteo Cree que es algo Cree que es algo Que hay que arreglar Imaginamos a la mamá En una casa nueva Para ella Pero vieja de aspecto Que sale del pasillo En mitad del pasillo Un ataúd Como si alguien Hubiera dejado un ataúd Le da tal miedo Tal pavor Que vuelve a la habitación Intenta llamar a la policía Cuando vaya a llamar A la policía Y vuelve a mirar De reojo Por la puerta Que ha quedado entre abierta Y ya no hay ataúd Con el tiempo Y la investigación Se supo que En los años 40 finales Eso fue una funeraria Con morgue No había la menor Posibilidad de una gente Que venía de fuera De otra comunidad No había internet No había ningún detalle Para saber Que esas dos pobres mujeres En ese momento Muy agobiadas Por la situación social Estaban viviendo En un sitio Donde hubo Claro decenas Cientos De difuntos De Sabadell Y que de alguna manera En circunstancias Quizá de un shock especial O de sensibilidad alta El radar de esta niña Y de esta madre Lo captaron Y ahí empezaron Una serie de visiones Tremendas Porque yo recuerdo Que la cosa empieza a grabarse Y la niña A las tres o cuatro noches Dice Mamá Noto como que rascan En la puerta Pero un rascar Decía como un perro No una persona Un perro Un perro Un perro Y constantemente Y llegan a ver una figura De un perro O algo así Imposible Dentro de la casa Llega El nivel De absurdeces Siempre relacionadas O con la muerte O con algo muy bizarro Que duraron Dieciséis días No pudieron aguantar más Si fueron Con una situación Económica Terrible Con una situación De desespero Es el año 1984 Muy mala Muy mala Y yo recuerdo La angustia De esta gente Muy bien Y hablamos De Amitville O de grandes películas Americanas Pero en Sabadell Era una calle concreta Que tiene nombre Apellido Número y puerta Hubo una familia Que aguantó Dieciséis días Porque no sabían Que era la antigua morgue Y veían de todo Casi cada día ¿No? O sea Como esos casos Tan extremos Que se repiten No una vez al año No, no Sino que era algo constante Y además Muy raro Muy raro Yo Claro He recogido cientos De testimonios de este tipo Y hay una cosa Que los une Jordi Es el Cuando es una cosa De miedo Ostras Hay algo como que Hay un denominador común En el testimonio Tú ves clarísimamente Que el impacto es bestial Esta gente Ha podido tener problemas O no problemas Éxitos y miserias Pero cuando se meten De nuevo a contarte la historia No te la están contando Por contar Están reviviéndola Hay un momento En que la película Se desarrolla Es decir Esto del miedo Sea lo que sea El origen del miedo O de lo extraño O lo absurdo Como queréis llamarlo Activa una serie De áreas cerebrales Están estudiando eso Que hacen que el recuerdo Es tan vívido Que cuando vuelves Alguien te hace caso Por cierto Y te respeta Tú vuelves a contarlo Se produce una especie De disociación Y entonces estás viviendo La película de nuevo No estás contándolo La niña cuando cuenta La madre está con el mismo susto Y hemos hecho alguna medición Con diadema de flujo Que esto digamos Mire tus ondas cerebrales Mire el pulso Mire tus cambios fisiológicos Bueno pues las personas Cuando están recordando Este tipo de vivencias Y no pasa con otras Felices Fíjate curioso esto Jordi Con la felicidad No ocurre Pero con el miedo Se activan Digamos Elementos hormonales internos Que modifican el comportamiento Y está reviviendo La película de terror Esto pasaba en estos casos Os recuerdo uno También En Barcelona Son descripciones Antes de que empiecen Las cosas chungas En una casa Siempre hay un acontecimiento Puntual Como una especie De Pum De bomba Y recuerdo Una niña Que sale No una niña Una joven Que sale No hay nada En su vida Para pensar en estas cosas Y dice Se queda en el pasillo Casa obrera Normal y corriente Como la de cualquiera Y al final del pasillo Junto al típico espejo Y además Viéndolo en vivo Y el reflejo en el espejo Que eso es muy curioso La puerta de salida La chica va a salir Y me dice Iker ¿Y qué era? Digo Que era como una virgen negra Y digo ¿Cómo? Acurrucada Una virgen negra O alguien enlutado Y que se oía el llanto Como alguien llorando Como una plañidera Esto luego motivó Otra serie de hechos Es decir Lo alucinante de la casa Con fenómenos Es que sea una casa normal Que sea una casa Como la de cualquiera Donde ocurre Lo impensable Claro Es el terror unido A lo cotidiano Que a veces Me da más miedo Eso es Porque si es un gran castillo A lo con de Drácula Ya te puedes imaginar O sugestionar A saber qué pasará ¿No? Pero claro Una casa de Sabadell O Tarrasa O Toledo Que de repente Suceden cosas extrañas Es como que hay el choque Hemos hablado de casas Pero ahora te voy a pedir Parecido Sitios Ya pueden ser Un poco más peliculeros Si quieres ¿No? Conventos Tal Alguno que te haya chocado Mucho Por la cantidad De fenómenos O historias Que hayan pasado Y que a ti te haya chocado Mira Hay uno Que no es en España Es en Perú Te estoy soltando Lo que me viene a la mente ¿Vale? Sí, sí Te digo que la gente Se lo está pasando De puta madre A ver Tú me dices algo Y a mí me viene un cromo ¿Por qué me viene ese cromo En vez de otro? Eso es un misterio Y eso no lo sé Otro misterio Claro Mira Hay una zona en Perú Cerca del río Guayaga Esto es lo que llaman Zona de Sierra Selva ¿No? No llega a ser selva Y no llega a ser sierra O sea es Bosque Medio con rocas Vale Te voy a contar la escena Para que entiendas El pavor Porque a mí esto A mí esto me parece El pavor Había gente Que había visto Unas figuras Pero unas figuras Especiales Cerca de ese río Había gente Que había asegurado Que se oían unos lamentos Una especie de alaridos Y sobre todo Unas figuras Pero que no estaban enteras ¿No? Como trozos de figuras Flotando junto a un río Un río ciertamente Caudaloso No de muchísima profundidad Pero fuerte Vale La investigación nos cuenta La siguiente escena Que a mí me parece De las más brutales Que yo he conocido Y esto es 2009 Bien Te voy a contar Lo más rápido que pueda Y espero que no me hayas repetido En esta historia No, no, no Tú explica Tú describe No te preocupes Imagínate lo que dicen en Perú En esa zona Un cholo Un cholo es un Trabajador del campo Lo suelen hacer Con un tinte a veces Despectivo De parte a veces De la ciudad Más tal Al campesino Es una forma Pero así se llaman Allí Y así tiene ese código Vale Pues este amigo nuestro Con zapatos casi raídos Ropa de trabajador Vuelve a su aldea Cerca del río Guayaga Y lo hace por la noche Y va silbando tranquilamente Él no lo sabe Él no lo sabe Pero entre unos arbustos Hay un tipo Parecido Mal encarado Parecido En su condición Socioeconómica Que está acurrucado Y tiene una caja Que podríamos Esto te va a parecer Increíble Jordi Y esto ocurrió Y es un caso policial Una caja Parecida a un DVD Antiguo Algo así Bueno Ese tipo Pulsa un mando Pulsa un botón Vamos a llamarlo así Para simplificar Y ese campesino Que va andando a su casa Como cualquier otro día Después de venir de una obra Intuye que hay alguien Que está detrás Pero no lo sabe Y lo que oye es Lo que está pasando De verdad Es que de ese cajetín Ha salido Un cable de acero Que tiene al final Una off En forma de media luna Esto tiene un nombre En los Andes Que se llama La huincha Y la huincha Te descabeza Entonces este hombre Que va andando Sigue andando unos metros Sin cabeza Porque han perfeccionado La precisión Para cortar una cabeza Andando En ese río En ese río Se van a encontrar Casi 240 Osamentas diferentes De cuerpos distintos Es el río de la muerte Vale Vale Además luego Esto es otra historia Pero luego Un intento brutal Y ridículo De ocultarlo un poco Porque Pausaron pánico Tú ya sabes Lo de no alarmen Vale Pero lo cierto y verdad Es que había unos tipos Criminales Que ejecutaban a otros Y dices tú Y este nivel de precisión ¿Por qué? Si tú puedes saltar A un tipo Y matarlo a cuchilladas O lo que sea ¿Por qué este proceso? Bueno Eso nunca lo supimos Porque nunca llegaron A declarar por qué hacían eso Pero lo cierto y verdad Es que la segunda fase De esta película de terror Es la siguiente El tipo sin cabeza Es llevado desnudado Se le cortan Las piernas Y los brazos Se queda como un torso Se gira y se engancha En unos canchos De carnitero En una tienda de campaña De plástico Se localizaron ocho Tienda de campaña De plástico Y hay unas mujeres Enlutadas Como decíamos antes Que llamaban las mamachas Que bueno Con sus ritos Es brujería esto ¿Vale? Con sus ritos Hacen unos cánticos Han robado de las iglesias Cirios Y han colocado Esos cirios calientes Con la llama Sobre ese cuerpo Sin cabeza Y sin extremidades Que está colgando Como una pieza De ternera De una carnitería Y esa grasa Está cayendo En los botes Esta es la historia Y fue tan impactante Porque no es la primera Que pasaba Sino que en el 2009 Se descubre Pero esto pasaba Desde los 70 Eran pandillas De ejecutores Que vendían grasa humana ¿De acuerdo? Toda esa historia Que hemos oído De sacamantecas Es en el Perú Hay varios sitios Pero sobre todo En ese río de la muerte Bueno pues Todo ese entorno Es tan brutal No te extraña Que haya ecos De todo eso Que ha quedado Bien sea en la memoria popular O porque de verdad La gente La gente veía trozos Y mucha gente No sabía lo que había pasado Es la policía En el 2009 La Dinicri La que descubre Las tiendas de campaña De la muerte En las sierras oscuras Con las luces de vele Imagínate Yo he hablado Con esos policías Imagínate el impacto De que te encuentras Un tío colgado Sin cabeza Ni brazos Ni pies Desgrasándose Como un cerdo Para recoger Eso Que luego ¿Qué circuito tuvo? Pues es otra parte De la historia Pero imagínate Lo que significa Ese río hoy Y el respeto Que le tienen a ese río Ese es el río De las apariciones Desde antiguo En Guayaba Y esa Y esa Esa grasa Era Se compraba Para rituales O para morbosos ¿Se sabe más o menos Qué mercado había? Yo hice un reportaje Sobre esto Y había un mercado Brujeril Y había sospechas De un mercado estético ¿Estético? Ajá Es decir Como si tuviera algún tipo De propiedad Positiva o algo Claro Claro Si es que la brujería Ahora me hace mucha gracia Cuando tú lees Estos libros Un poco Happy Flower Sea una bruja Y toda esta hostia Es decir Te quiero decir Eso está muy bien Serán herboleras Serán herboleras Serán gente Que le gustan las plantas De acuerdo Todo esto que nos han contado La historia De que había brujas Buenas y malas Es relativo Porque había conocedoras Druídicas Del mundo vegetal Siempre ha habido personas Desde la religión Por cierto también Que han utilizado La farmacopea Si uno de tus Ollentes O seguidores Va al escorial Va a ver Una de las grandes Bibliotecas secretas Muchos años De farmacopea Es decir Los monjes Las monjas Los Digamos Curanderos Eran conocedores De verdad Primero porque No teníamos Tantos analgésicos Y tenían que conocer Muy bien Y por supuesto En Perú igual Y en América igual ¿Qué ocurre? Que hay toda una línea Que se cuenta menos Porque es políticamente Incorrecta Que es así Y es la brujería maligna Y la brujería maligna Amigo Jordi Ha tenido clientela Mucho más Que la brujería Benigna ¿Vale? Entonces la brujería maligna Se encargaba De la grasa Se encargaba Del tráfico Y esto es una pura verdad De neonatos Es decir De ir a los cementerios Y sacar los cuerpos Frescos todavía De aquellos niños Que eran muchos Entonces Que no habían llegado A vivir ¿Vale? Y si queréis saber más de esto Pues vais Por ejemplo Goya Pinturas negras O aquelarre Y vais a ver Como las brujas de Goya No son las brujas guapas De Disney Son unas señoras Enlutadas Que llevan un palo Y en el palo ¿Sabes lo que llevan? Jordi Los fetos secos colgando De niños del cementerio Porque algunos utilizaban Y otros los dejaban un tiempo En el palo Porque adquirían más propiedades Cuando nuestro amigo Guillermo del Toro Hace el espinazo del diablo Una película Que habla un poco De estas tradiciones antiguas No hace sino remontarse A la farmacopía brujeril De magia negra española También americana En Perú En Colombia En Chile En México Todo esto ya tiene una tradición Y encima se une A la tradición española Y se genera una brujería Muy potente Entonces te quiero decir Esto ha existido siempre Te voy a contar una anécdota Que a mí me pareció terrible Estando rodando en Cusco Ciudad maravillosa de Perú Muy sagrada Muy llena de incógnitas Sé que hay una historia Que veneran a una figura Una especie de momia Que se llama el niño compadrito Bueno Que además Tiene fama de maldito De maldecir Bueno Un rollo tremendo Yo digo Es imposible que haya gente aquí Cuando llego a una barriada Muy degradada de Cusco Llego con la cámara Con ocierto Sin problemas Me encuentro una lista De gente Una línea de gente joven Sacando velas de grasa Del compadrito Y poniendo los nombres De quien quieren maldecir Esto es en el 2012 Te quiero decir La magia negra Y el supuesto actuar De las fuerzas oscuras Contra alguien Ha hecho que este negocio Este siempre Entonces esta gente En Perú Comerciaba con esa grasa humana En parte para esos motivos Y a mí me ha parecido Uno de los lugares Más sobrecogedores Que yo he imaginado Porque si esto ocurrió En el 2009 Jordi Pero sabemos que Notí desde los 70 Cuánta gente Ha sido ejecutada Con procesos diferentes En un río Que tampoco es tan grande Perú es el país ¿Perú es el país de Latinoamérica Que a este nivel Más te atrae? Sí Ese es Perú Sí, sí, sí Lo he roto muchas veces Porque tiene todo No es que otros no tengan Ojo, fíjate México Fíjate Argentina Fíjate Colombia Fíjate Bolivia En Bolivia Estuve a punto de perder la vida Como en algún otro lugar Haciendo reportajes Lógicamente ¿Se puede saber lo de Bolivia? Sí, claro, como no Mira, a punto de perder la vida Está a punto de perder la vida En Bolivia En la frontera del desaguadero Está a punto de perder la vida En Israel En las cuevas del Qumran Y está a punto de perder la vida Dentro de la gran pirámide Que no se lo agradezco O sea, no le aconsejo a nadie Sentir un Kalashnikov Dentro de la pirámide O sea, te apuntaron Con un Kalashnikov dentro Sí, sí Esto no te lo he contado Porque yo, claro Como no se lo he contado No, no, no Que va, que va Cuéntame, cuéntame Si puedes, cuéntame Bueno, sí Es de miedo también Porque la pirámide En la tarde-noche Era miedo Joder, no, no Y un Kalashnikov más Sí, eso sí ¿Ves? Pero ahí se conjuntan Un poco los dos miedos, ¿no? Es más, no me ha habido El Kalashnikov Te lo digo yo Exacto Bueno, esto es la gran pirámide Esto es hace Te hablo de que yo ya soy un mayor Esto es hace 25 años Y yo era un reportero muy O sea, yo no se entendería Yo me doy cuenta Que hay muchas cosas Hace poco me llamaba Una compañera de televisión De otro programa Para preguntarme unas cosas Y me dice Iker Pero estas fotos ¿Dónde las conseguiste? Eran fotos de un cuerpo En fin En la sala de autopsias Es cierto Y hoy la gente Yo lo entiendo, ¿eh? Pero los periodistas Que hemos nacido Diciendo Yo tengo que sacar el documento Porque si no, no me creen Sí, éramos capaces De muchas cosas Yo lo entiendo Que eso ahora No está tan bien visto Pero una parte Del oficio del periodista De decir Como en caso Como en Reverte Te habrá contado Como en caso Claro Como en Pueblo Como en Tal Yo no he visto Y voy a devorar Tu entrevista Pues fíjate Yo no lo sabía Pero Incluso cuando uno Viera periódicos No te puedes creer Para todo el mundo Les criticaría Y el miedo Pero muchas veces El debate es O muestras O no ha pasado Entonces Sé que es fuerte Yo conseguí esas imágenes Entonces te quiero decir Que iba muy fuerte Siempre con honestidad Nunca he exagerado nada Nunca he mentido en nada He intentado ser Pero Yo quería ser el reportero Precisamente Por el estigma del misterio Y decir Oiga, no Es que este cuerpo De esta persona Que le cortaron Es esto Vale Entonces estaba Dentro de la gran pirámide Porque la gran pirámide Llevaba un año cerrada Y la gran pirámide Por dentro A solas No es Una visita turística Vale O sea que tú has estado En sitios que los turistas Que hacen ese pequeño recorrido No hacen Si claro Yo he estado por ejemplo En la cámara subterránea De debajo de la pirámide O sea la pirámide Es la pirámide Llaman de Keops ¿No? Vale La pirámide de Keops En Gide Vale Pero lo que la gente no sabe Es que hay un pasadizo Que tienes que ir Arrastras varios metros Y eso es verdad Que a mucha gente No acostumbrada Le impacta un poco Y sales a una zona Que sabes como le llaman Jordi Cámara del caos Y esa cámara del caos Es la supuesta cámara Inicial Ojo Que ya queda bajo tierra Y tú notas ahí Los dos millones de bloques De la pirámide en tu cabeza Cuando estábamos ahí Jordi además Se fue toda la iluminación Que había de la pirámide Que tienen ciertas zonas Nos quedamos oscuras Bueno Yo andaba haciendo Y una cosa ¿No? Bueno en misión No puedo contar No hay ningún problema Sobornamos a unos policías Que custodiaban la pirámide En Gice Sobornamos en qué sentido Mira hasta con cosas De Oye de verdad Dejadnos por favor Somos Era un compañero yo Somos unos reporteros Españoles Y solo queremos saber Qué se está haciendo Dentro de la gran pirámide Que lleva año y medio Uno de los monumentos Más importantes del mundo Cerrado Porque se sospechaba Jordi Se sospechaba Que un buen amigo nuestro Un tipo excepcional Un ingeniero Que vive en Mónaco Rudolf Gantenbrink Había metido ya un robot Llamado Upwout Dentro de un canal Y había descubierto Una estancia desconocida En un tubito muy pequeño De la pirámide Las imágenes Hacen la vuelta al mundo Son como dos puertitas Y como llevaban año y medio Cerrados No sabía nadie por qué Pensaba la gente Que había nuevas expediciones En este caso japonesas Buscando cámaras secretas Y bueno Por favor Egipto Por favor Total Que nos dejan entrar Y cuando ya estás dentro De la gran pirámide En absoluta oscuridad Cámara del rey Cámara de la reina Yo escucho A mi espalda De repente No foto no flash No foto no flash Yo estaba viendo fotos Joder Pero digo No estábamos solos No No estábamos solos Creíamos que sí Pero Cuando tú Vas un poco De esa manera Siempre te puede ser La contrapartida Me encuentro Un tipo de blanco Un tipo de blanco Impoluto En mitad de la oscuridad De la subida Entonces estaba en la pirámide Jordi No No estaba Bueno La subida A la cámara principal De la pirámide Es una de las subidas Más espectaculares De la historia De la humanidad O sea Eso es Primero dices ¿Cómo han hecho esto tío? ¿Cómo está como soldados? Esto es una ingeniería Que yo no entiendo Como luego hicieron muchas Y se les caían todas Es decir Las más antiguas Es como si ahora hacemos Las torres estas de Madrid Luego solo hacemos chabolas Mil años después Es un poco raro No va a más Sino a menos A menos Por eso hay mucho Que hablar de las pirámides Pero igual es otra historia Pero estábamos ahí Y digo Imagínate En mitad de ese paseo Un tío que parecía Un espectro Blanco Con la diferencia De que el espectro Jordi tenía El Kalashnikov apuntando Y luego otro Y a mí no se me ocurre Más que salir corriendo Fatal Sí, sí, sí Salgo corriendo Hacia la oscuridad Que te podías matar Porque tú no sabías Lo que había No, yo solo veía Un tío con un Kalashnikov No sabía si era guardia No sabía si era un terrorista Te voy a contar una cosa Y parezco peliculero Pero es que es lo que he vivido Es que un mes antes De lo que te estoy contando Hay un grupo de 70 alemanes No muy lejos En Hatzesup El templo de Hatzesup Están haciendo fotitos Los pobres turistas Ven unos tíos vestidos Con telas negras Que se acercan Sacan la cimitarra Y decapitan a los 70 Es decir Estamos en un momento Entre el año 97 y 98 Muy delicado Muy delicado En Egipto y Sudán Y yo era un simple reportero Que quería hacer unas fotos Por una revista De misterio y arqueología O sea, no era peligroso Pero en ese código Vete tú a saber Si saben que hay dos turistas Con dinero Lo que sea Yo que sé Total, que yo tiro para abajo Y la escena Jordi Que no la he recordado Hace muchos años De ir corriendo Hacia un túnel Tú sabes un poco El tren fantasma este ¿No? Sí, sí, sí Una montaña rusa oscura ¿Sabes? Cuando tú vas a Disney Y ahí a la momia Y tal ¿Ibas con linterna o algo? No Ahí no Porque ahí estaba justo Haciendo unas fotos con Flash Precisamente Me acuerdo perfectamente El otro compañero Que éramos Sí tenía una linterna Yo en ese momento no Porque estaba allá Y te pilla eso Salgo corriendo con la cámara Y mi única obsesión Era coger el carrete Que ahí tirábamos con carrete Coger el carrete Dispararlo lo suficiente Para poder sacarlo Y metérmelo en los calzoncillos Porque claro Yo creo que ahí Lo iban a mirar Porque estos eran O malos O buenos Pero da igual Es decir A lo mejor eran los jefes De los que nos dejaron pasar O sea, en fin Yo sé que hay varios segundos Que no lo volvería a hacer en mi vida Nunca tienes que correr ahí Correr dando la espalda A un tío con la esto No foto Solo repetían No foto no flash Total Al final nos cogen Y gracias a Dios Creo yo Eran miembros de la Policía egipcia Que debían haber sabido Que había dos tíos Que habían entrado La gran pirámide Cerrada Y no nos cogieron los carretes Nos dieron los carretes Pero eso lo sabrá Reverte perfectamente Siempre llevabas un carrete Para darlo Para darlo Claro No jodas Teníais uno de falsificado Claro Hostia, que cabrones O sea, sabéis todas Los periodistas Claro Bueno, es que ahí Y lo que sí digo con orgullo Que puede sonar Es que el reportaje salió El reportaje en el año 98 Salió Una noche en la gran pirámide Cuando todo el mundo Fue una exclusiva mundial Dirían hoy Como todo el mundo Llevaba un año Y cuatro meses Sin saber que pasaba Dentro del edificio De la gran pirámide Pero ese miedo Esa oscuridad Primero despeñarte Porque ahí te despeñas Y te matas Pero amigo Cuando aparece un arma Ya Ostras Es que eso es de historia Claro Entra otro miedo Tú por eso Cuando estabas por ahí Más o menos Pudiste hacer una idea De cómo era el escenario Porque esas son zonas Que la gente no va Normalmente No, y menos oscuras Te quiero decir Cuando tú haces Pero bueno Eso es una ¿Era amplio, por ejemplo? ¿Era un sitio estrecho? ¿Era amplio? ¿Viste algo que...? Amplio, amplio, amplio Amplio Mira Aquí No logramos descubrir Lo que perseguíamos Y también te lo digo Y que sea honesto Es decir Toda aquella investigación Se ve interrumpida Por los caránicos Con su cargador curvo Que da un miedo De cojones Cuando lo ves Da mucho miedo ¿Eh? Esa ¿No? Sí, el típico Claro AK-47 Entonces Fue truncado Pero nosotros Lo investimos Eso un poco de Menuda historia Cuando ya Cuando tienes miedo Es cuando ha pasado Sobre todo Porque Y tú habrás vivido Escenas de miedo En tu vida Sí, sí, sí Que la adrenalina Te impide tener mucho miedo Por supervivencia Pero luego te entra Claro Y Y yo recuerdo perfectamente Que digo Mira, me despeño O Hombre Hubo un momento Que se me pasó por la cabeza Decir Joder Morir En la gran pirámide Tampoco Tiene su Tiene su Ya lo voy A ver No es morir En una cama En Badajoz Exactamente Con todos los respetos Digo morir en la gran pirámide Y dice De noche Joder Tiene su épica Claro Pero morir por un Tiro en Kalashnikov No tanto Ahí se resta ya Si hubiera sido una muerte Un poco más Excéntrica Pero claro Yo he pasado muchos años De mi vida Viajando además solo Yo lo conté por España Precisamente con casos de misterio Y toda mi escuela Es esa también Yo hice la carrera Pero mi carrera Pero mi carrera de verdad Es Primero Hablando de miedos Saber controlar el miedo Cuando vas solo Es muy importante Ser muy frío Y no meterte en líos Y eso es A veces los líos te vienen Pero aprendes mucho A tener mucha mano izquierda Porque si te dejas llevar En una situación Eso es muy malo Muy malo Reverte decía Que él tenía miedo Pero nunca pánico Y que por eso En momentos críticos Estaba cagado Pero no tenía nunca pánico Nunca perdido el control Que es un poco la clave De estos momentos De improvisar Que te habrás encontrado Con mil De que tienes que improvisar Con gente que no conoces Que van a por ti Muchas veces Y además en lugares Es otro tipo de miedo A veces no hace falta Que sea un lugar tan lejano Los problemas pueden venirte En cualquier instante Y yo creo que eso El periodista siempre es muy hábil Socialmente Porque sabe que no puede Es como juegas en campo ajeno Tío O sea no estás en tu casa Entonces Te debes a la gente Tu información depende de ellos No puedes ir de borde O creer que eres Como pasa con algunos compañeros El rey del mambo Y lo hago porque sí Todos hemos tenido errores Evidentemente Pero yo me curtí mucho Y pasé mucho miedo Yo no sé Por ejemplo En la zona extremeña de las urdes Que volví ahora 20 años después Miedo por ejemplo Porque había supuestas apariciones Y figuras Otro tipo de miedo Y yo te llevo a decir Si llegas a sentir casi No sé La presencia Cuando tú estás hablando Con mucha gente Que ha visto cosas raras Que han salido embatida Con escopeta de caza Y tú estás solo Por esos caminos Pues es algo Que nunca sabrás Si es la sugestión O que realmente En ciertos momentos De estado alterado de conciencia Tú llamas un poco a esto Tú llamas Mira Yo te diré Yo te diré Jordi Que con todo esto de la guerra Yo lo he pasado muy mal Bueno la guerra El atentado terrorista inicial Luego los bombardeos Pero te lo conté Yo lo he pasado muy mal Tan mal Que casi enfermé Yo creo Por sobredosis de información Y estaba durmiendo aquí En un sótano Que hay aquí en mi casa Aunque estaba trabajando Hasta muy tarde Y te juro Que me daba la sensación De que a veces el mal Un poco te rodea Te ronda Es como una nube Es como una nube Imagínate Estos que se ponen A verificar en Facebook Y están viendo Violaciones de niños Crímenes Sangre Eso No es gratis Eso pesa Tiene una densidad El ser humano Siempre ha creído Que eso impregna Y a veces hay que tener Cuidado y poner cierta distancia Porque si no El miedo puede enfermar A la persona ¿Estás mejor ahora? Sí, sí Perfectamente O sea ya has superado Ese primer impacto Porque al final Son muchos inputs Muchos Por todos lados Muchos Complicado Sí, sí, sí Y yo te quiero decir Que hay muchos sueños De los románticos ¿No? De no sé Guet o O Alain Paul Que decían Que en mitad de la febril Creatividad O angustia O depresión Hay algún sueño tremendo Que notan Dice ya sé que es la muerte ¿No? Que está rodeando mi cama Ya sé que es la muerte Con su capa La que está aquí esperándome Y no Bueno pues De alguna manera Llevándolo al mal A la densidad A lo chungo ¿No? Si ahora tenemos más oportunidades Que nunca de meternos en eso Yo recomendaría De verdad No soy nadie para recomendar Pero hay una enfermedad ¿No? Mira Los cuatro genetes del apocalipsis ¿No? Que eran La guerra El hambre La peste ¿No? Y la muerte Siempre se ha creído Que el miedo El terror La oscuridad Lo denso Posee Posee De alguna forma La persona Y la enferma Y se ha hablado De enfermedades del alma Desde la antigüedad Hay que tener mucho cuidado En los tiempos que vivimos De interconexión Hay que tener mucho cuidado Porque hay algunas cosas Y creemos que Mira que morbo No sé qué Quedan en algún sitio Quedan en algún sitio Y actúan ¿No? Y son otro tipo de temor Hay que tener Hay que exorcizarse Contra eso Hay que tener cuidado Claro Sí También con las cosas Del mal Que vemos Real Que no hay manera De decir Si existe o no Sino que es el que Cada persona vive Y hoy en día También hay comunicados Que es un no parar Me he quedado Con ganas De escuchar la historia De Bolivia De la que casi No la cuentas Si quieres Te la cuento Pero vamos Esto es una frontera Entre Perú y Bolivia Precisamente Una frontera en carretera Te lo cuento rápido Y me veo yo en un follón Me he visto varias veces Pero ahí solo Y Es un sitio de estos Que tú dices Yo hago una película De crímenes Y la hago aquí Solo faltaban Me recordaba un sitio Que si yo luego te cuento De miedo Que estuve en Chile De Un antiguo carnicería No, perdón Lo que sería Un antiguo matadero Abandonado Desde los años 40 Pero que parecía Que todo seguía ahí Era un sitio Terrorífico Bueno, pues este era parecido Pero con mucho bullicio De gente Y se empieza a producir Una reyerta ¿Vale? Donde Tú ves enseguida El descontrol ¿Vale? El brillo De un cuchillo La movida gorda Entre gente Que no sabes quién Te va a proteger Mucha gente Que además estaba bebida Porque curiosamente Eran unas fiestas Tú solo Yo ahí sí En ese momento sí Porque iba con un compañero Solo Íbamos dos Pero él no estaba En esa estancia Porque él se fue A rellenar una cosa Para un visado Total Que se monta el lío En esa zona Que es como fronteriza Que son como unas caballerizas Tengo un recuerdo Espantoso Del descontrol Que te das cuenta De que tienes que estar muy frío Porque la gente Se descontrola Se empieza la gente A pelear Se blanda en cuchillos Que yo no sé Qué pasaría ahí Empiezan los gritos Y tú estás en un sitio Que no conoces Y ves que la turba Además va un poco Hacia ti Porque tú encima Vas con unas cámaras Es que Bueno pues ahí Fue terrible escapar Y luego me acuerdo Que estuve Varias horas Por un poblado Tú saliste corriendo ¿No? Entiendo Sí, sí, sí Pero ese salir corriendo Esos minutos De salir corriendo Cuando te agarran Hay que vivirlos ¿No? Ah, que llegaron a Sí, sí, sí Porque Pero más que por ir contra mí Porque la violencia Se había apoderado de todo ¿Sabes lo que tengo que decir? Sí, sí Cuando la pelea del oeste Pero en plan muy chungo O sea que te matan Pero no porque tampoco Quieran matarte O robarte ahí Sino porque Ha estallado la violencia Y tú ves que ese lugar Está acostumbrado a eso Y te trincan Y además Yo no había estado nunca ahí Entonces salgo Me caigo Me tiran Me cogen Sigo Se queda en media camisa Yo continúo Y salgo Es como irreal Salgo a un poblado Cerca del desaguadero Que es un poblado de estos Que me recordaba la película De Chicho Báñez Herrador ¿Quién puede matar a un niño? Que es terrorífica Una película española del 75 Que da mucho miedo Que cuenta la historia De unos niños Que se han apoderado de un pueblo Y llegaron unos turistas Y los niños son unos criminales Que mataron a todo el mundo Bueno Pues las mismas casas La arena De día Esto es de día Jordi Un día de sol A 4000 metros de altura Muy especial Una claridad Que daba más miedo Y yo intentaba preguntar Para pedir ayuda Y toda la gente Estaba como bebida drogada Tío Lo tengo aquí Lo tengo aquí Por los suelos Y yo digo ¿Pero dónde estoy? Esto es el juego del apocalipsis Tío Eso lo he vivido yo Y sabes las cosas Cuando te pasan Que dices ¿Esto es un sueño o qué es esto? Y yo fui a varios sitios Y encima no había tabernas No había nada Eran casas Era como un lugar De casas bajas Amplio Y todo el mundo Estaba absolutamente Pedo Tirado O habían tomado Algo tipo Ayahuasca O tipo algo En un rito No lo sé Pero no pude encontrar Hasta que me reencontré Con mi amigo Y vivimos de allí Guau Es de película Es de película Es que es de película No es más Yo creo que esto lo cuentas Y no haces ni película Porque dices No sé Era todo un absurdo Pero mira Yo adoro América Latina Adoro O sea me parece No sé Soy feliz Soy feliz allí Entiendo que hay otros códigos Pero es como si El realismo mágico No se hubiera ido del todo Por eso sitios como Perú Son maravillosos Levantas una piedra Y hay una inscripción antigua Un astronauta del pasado Un rito increíble Un suceso paranormal Es una arqueología Impresionante En Bolivia Estaba la zona más de gracia Que íbamos nosotros Imagínate con el chaleco Que nos creíamos también Yo que sé ¿Te la puedo decir? Genesons Sí Había mucho de eso también Soy reportero Y tengo que demostrarlo Con un chaleco Yo que sé Bueno Entonces íbamos con la bolsa Y como la sangre es espesa Por ejemplo En la isla de Taquile 4.600 metros O el nivel del mar Tu sangre es como sirope Y no puedes Entonces íbamos Este compañero y yo Todo pertrechados Y todo que parecíamos Y hay un sitio Que tiene 4.000 escaleras Y entonces veíamos A las señoricas De 90 años Cargando leña Y nos pasaban A toda velocidad Y nosotros No podíamos Ni con nuestra alma Y fíjate Cómo se adapta El cuerpo humano Ellos estaban Perfectamente adaptados Y ahí conocimos La isla de los Urus Y conocimos muchas cosas Pero pudimos no contarlo Eso es cierto Hay veces que la suerte El ángel ahí te acompaña Bueno y la capacidad Que también a lo mejor Tienes De en ese momento No perder la compostura Y no ponerte acurrucado A llorar Claro No, claro Eso no Y ahí ya estás Ya estás No, no Entonces ya No, no, claro No hay nada que hacer Me ha dejado con intriga Lo de la carnicería Sí, esto da miedo Mira Este es un sitio Jordi Hablando de sitios raros ¿Vale? Sí Con espectro Vamos si quieres Te digo espectro Vale Este es un sitio Cerca de Santa Laura En Chile Para llegar allí Tienes que ir por la carretera Considerada más peligrosa del mundo Cosa que es una Es de flipar El día que fuimos nosotros Se cayó un caza O sea El día que fuimos nosotros Un caza Del ejército chileno Te lo juro Y yo hice un reportaje En un coche Con un compañero Que nos llevaba Ahí estaba Carmen Que yo también O sea Ir con tu mujer Una gran idea Sí, sí Estábamos los dos Grabando Ahora un reportaje maravilloso Grabando en una grabadora Jordi De mano Que habló del 2009 Los dos en el coche Atrás a oscuras Estaba Nos encontramos Un caza que se había caído Y la carretera Toda llena de Como de barricadas De camiones De Rundas de camiones ardiendo Y yo le pregunto A la persona Que nos llevaba Que era amigo de allí Que era un poco El que nos hacía de guía Un tío estupendo Loco perdido Y le digo Pero esto de los neumáticos No Dice Esto es como ustedes Hacen en el triángulo Aquí Prendemos fuego Al neumático Para darse cuenta A la policía Que tiene que llegar Dentro de unas horas Digo Pero qué es esto Era todo Mad Max Apocalíptico Es la carretera Que va Es una carretera Que llega hasta Iquique Incluso Por toda una serranía Y según vas pasando Jordi Tú ves un coche De taxista con flores Una cruzita Con unos muñecos A cada tres metros Cruces 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 Le llaman capillitas Son de la gente Que se ha matado ahí Bueno pues Yendo a Santa Laura Por esta carretera Es un sitio Que fue muy feliz Que hubo mucho dinero Por el llamado Los nitratos Y el salitre Chile vendía a todo el mundo Chile es un país Que me encanta Maravilloso Pero esta es la parte Más bizarra Se imita el desierto Y entonces Esa gente Como pasa a veces Dejó de vender El salitre No tuvo Una caída brutal Una burbuja Que peta Tipo caída del petróleo Se acaba esa industria Y entonces Cuando llego allí Está el teatro Está la piscina Toda oxidada Piscina olímpica Está la guardería Está toda una ciudad Varias ciudades Son más de 20 ciudades Donde no hay nada Hay algún sitio Donde están los juguetes Bueno Brutal Y además Había mucha historia Con cosas raras Está Santa Laura Está La Máquina Está Humberstone Vale Pues en uno de esos sitios Yendo hacia Humberstone Estaba el matadero Mira Jordi Aquí sí con linterna Cuando tú entras Carmen y yo entramos Al matadero Dices Ni la matanza de Texas O sea Es que no puede ser Que esto exista Lo maravilloso del mundo Es que hay cosas Que tú creías Que eran ficción Y no Y no Unos ganchos Levemente moviéndose De verdad Por el aire Oxidados En pizarras todavía Ternera Cerdo Y 1946 Era como un pasillo De congeladores Y azulejos verdes ¿Te imaginas? Sí, sí Bueno, total Varias personas Incluso militares chilenos Habían salido ahí Aterrorizados ¿Por qué habían visto? Un tío al fondo Con una bata blanca Que se aproximaba Como queriendo atenderles Cuando caminaba unos metros Aquello se esfumaba Y la gente salía Pero llena de pánico Y había la historia O se creía la historia Había dos historias allí Una es La del carnicero El último carnicero Que habían matado O asesinado En este lugar En ciertas trifulcas Y había otra Que es brutal Imagínate el cementerio De este sitio El cementerio De este sitio Yo tengo fotos Es que no te lo puedes creer Bueno, pues Había Junto al cementerio Otra vez Este sitio Muy típico Los dos únicos Supervivientes O dos personas Que no querían irse Y todo se había hundido Pero ese matrimonio No quería irse Y un día La mujer está comprando En el mercado Y el marido Un hombre superafable Arreglaba aquellas tumbas Macho Llega un mendigo De nadie sabe dónde Un mendigo Que luego se atrapó Con barbas largas Una especie de túnica Y De huella O sea La escena es Mata Al único habitante De ese sitio Y lo de huella Y dices tú O sea Y luego lo atraparon Nunca dijo ¿Por qué? Un enajenado Es el crimen Del cementerio De Humberston Entonces Todo ese ambiente Es brutal Y si quieres algo más Estaba Por si ya faltan iconos Pasaba la vía del tren Y está la historia De una madre con una hija Y es verdad La historia 1927 Se le escapa Y la atraviesa el tren La destroza Y desde entonces La creencia De que esa niña Junto a la vía Aparecía en este lugar Pero aún con vida Claro imagínate Todas estas historias Que recogimos allí En ciudades sin vida Pero ciudades grandes Sin vida Sin nadie Un Chernobyl Pero en el desierto de Chile Un Chernobyl Sin radioactividad Es decir Por una crisis económica Por el fin de una industria Todo eso intacto Pero ya oxidado Con desgaste Y ahí se Notabas Que hay el aura No, ahí grabamos También Y tengo que decirlo Grabamos algunas Bueno Hay un momento En que entramos En lo que era un teatro Porque estas ciudades Tuvieron mucho dinero Estas ciudades Salvando las distancias Serían un poco Los jeques de la época O sea, para Chile Los magnates del salitre O del nitrato de Chile Muchos amigos Que sean de España Que te sigan Dirán Joder, si yo he visto En algún pueblo español Y los hay Un cartel De una especie De caballero Con un saco Que pone nitrato de Chile El nitrato de Chile Fue como el oro De la agricultura ¿Vale? Salió de aquí Entonces claro Se hicieron multimillonarios Y es verdad Que vivían en sitios aparte En mitad de la nada Pero eran multimillonarios Entonces Tenían un teatro impresionante Iban las grandes estrellas De la época Bueno Entramos en ese Quien quiera verlo Que busque Humberstone Cuarto milenio O salitre a Chile Cuarto milenio Si quieren Entramos en ese teatro Y vamos grabando En silencio Con Una sensación de No sé cómo estar ahora Pero o sea Era Era un teatro Impresionante Era teatro Te imaginabas ya Al acomodador Con las borlas estas aquí De altísimo standing Altísimo standing Maderas traídas De no sé dónde Lo mejor Y cuando entramos Estaba el escenario Yo me subo al escenario Que impresionante Y No sabría decirte Porque No quiero mentir La frase exacta Pero en la grabadora Sale algo así Como una voz grave Además Que era sean bienvenidos O Algo así Carmen te podría decir Pero yo Como lo de entrada Total Pero como si fuera una voz Engolada antigua Sean bienvenidos O Algo Igual no es exacto Estoy mintiendo Si te digo eso Pero Era una voz Como que daba la bienvenida Y me acuerdo Que los tres Carmen El compañero chileno Acompañaba y yo Porque la oímos En el coche En esa vuelta Con el caza caído Y las ruedas en llamas El mejor momento Para escucharlo Sí Porque sabes que No es muy bueno Escuchar las cosas En el sitio No es bueno No ¿Por qué? ¿Por qué pasa Si lo escuchas ahí mismo Al lado? Te puedes despeñar Te puedes caer por la montaña Te puede un ataque de pánico Pánico De verdad Porque lo he vivido Y No ha pasado Pero sé de gente Es decir Todos somos más débiles De lo que parece Si tú de verdad Has grabado de verdad Honestamente Y te ha salido algo Y lo oyes en el sitio Los que saben de esto Recomiendan siempre Ir a casa Y en un entorno seguro Oír Porque Tenemos alguna muerte En España Por caída Llegó una tetraplegia Por caída Después de Experiencia psicofónica Escucharlo Asustarse Y no es que la causa paranormal Si es que existe Te vaya a hacer daño Sí que tu sugestión En un lugar Habitualmente aislado Y que no es el tuyo Te puede hacer Tener accidentes Y en España Lo sabido Y graves Así que otra recomendación Que hago a tus seguidores Es Chicos Exacto No digáis en los sitios Psicofonía en casa Tranquilo Con un cafelito En el comedor Y no hay In situ Vale pues Más temáticas Y que es que de verdad Que estoy disfrutando Como un niño Y la gente está cagada Ya en su casa Más de uno Quiero que veáis Ha bajado la audiencia entonces No 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 porque son sádicos Les gusta Están cagados Perdidos Pero viéndolo Sabes que con el diablo Creo que te lo comenté Esto sí Jordi siempre que hablamos Por ejemplo de diablo En cuarto milenio La audiencia baja Constantáneo Con el diablo Esto lo tú crees Que es un poco Por la tradición judeocristiana El miedo al demonio Porque habláis de otros temas También muy chungos Y ahí no baja No baja Pero fíjate Pero fíjate Es tremendo Perdona No no Didi No por favor No no Eso ocurre Eso ocurre Vamos a ver Nosotros tenemos Ahora estamos hablando Por zoom No Si Tú tienes Hay un micrófono ¿Verdad? Yo también Si Tenemos satélites Starlink Que nos conectan Que nos conectan Con no sé qué Vale vale Pero amigo mío Cuando tú hablas del demonio Depende en qué código Resulta Que va a lo más primario A lo que llaman cerebro reptiliano Lo más primario de nosotros Que no somos dueños De eso en el todo ¿Por qué? Porque eso viene Seguramente en tu ADN De tus padres Tus abuelos De tus abuelos Que se criaron Precisamente el domingo Hicimos un programa Sobre el apocalipsis de San Juan Con términos Que tú dices Yo soy un chaval Una chavala De 20 años A mí que me cuentas Y yo Bueno Pero en tu genética Hay muchos siglos De temor A la segunda venida La batalla final El armagedón El 666 Los cuatro genetes De apocalipsis Aunque tú no lo creas Y te importe un bledo Todo eso está inserto Diría celularmente en ti Entonces Nosotros hemos detectado Que cuando hablamos De temas muy crudos Como estos La audiencia baja Pero por un respeto Y la gente No, yo no creo nada de esto Pero apago ¿Por qué? Porque me hace sentir tranquilo ¿No? Así que espero Que no te pase lo mismo Oye Y si no Pues lo veis luego A pleno sol Pero este podcast Lo tenéis que disfrutar Con luces apagadas Y con el sonido bien alto Si no No es lo mismo Pues mira Hablamos del demonio Pues vamos allá Posesiones ¿Qué historias de posesiones De exorcismos Te han impactado más? ¿Crees que son más Impresionantes Y duras Difíciles de explicar? Bueno Yo he vivido algunas En primera persona Sí Esto no te lo conté No sé si me contaste algo Yo diría que no No me suena Lo de en primera persona Un día recibo Yo repito Pido perdón Si me Si me repito No sé si lo conté Yo creo que no Un día recibo una llamada Estaba yo en un restaurante italiano Del centro de Madrid Y alguien me llama Y me dice Le hago una invitación Era un reconocido periodista De sucesos amigo mío Paco Pérez Avellan Que ya murió Y me dice Clásico Sí Me dice Iker ¿Te vienes a un exorcismo oficial De la iglesia católica? Claro yo Digo Esto no se puede ¿Eh? Pago la cena Y al momento Ya estás ahí Y recuerdo una escena Porque yo En eso Soy escéptico No escéptico Sino que digo Bueno Seguramente vaya a asistir A lo que yo creo que es Un estado de conciencia límite Pero ¿Qué ocurre? Que como tampoco sabemos bien Qué es el cerebro Ni cuáles son los estados De conciencia límite Amigo mío Cuando tú ves eso Dices Bueno Puede que tenga una raíz mental Pero todo lo tiene Pero ojo Que yo no sé Qué está pasando aquí Primero me impactó Porque era un subterráneo De una iglesia O sea no estaba hecho En la superficie Y segundo Porque el sacerdote Aún portaba sotana ¿No? Cosa que Le daba todo un ambiente Digno del exorcista Tercero Porque vio una cría Estudiante Aparentemente normal Y que después De unas prácticas Con Ouija Había empezado A ver Unas sombras Que no se iban Esto es muy clásico Sí La imagen de sombras Que acompañan Nadie sabe Si esto es una sugestión Un problema Algo Dicen los psiquiatras De cierto Lóbulo prefrontal Bueno Que genera Esa especie de visión Y yo le digo Mire usted A mí me parece muy bien Pero la persona Está viendo esas sombras Y las identifica Como sombras Que vienen a por ella Bien No es agradable En absoluto En una mente joven Total Que de alguna manera Después de pasar Por los psiquiatras Como en la película De exorcista El destino final Era este lugar Había un retablo Había una cruz Había una oscuridad absoluta Había una especie De semicúpula Sé que también parece De cine Pero así lo viví Y además No fue solo una vez Cuando estuve La segunda Fui no solo Con este periodista Sino con un psiquiatra Y me impresionó mucho Porque yo creía Que iba algo Que iba a poder controlar La persona Que me hace de intermediario Paco Pérez Avellán Le habla A este sacerdote De mí Como este psiquiatra Te hablo de hace 22 años Es decir Era un crío Más o menos Entonces tenían que avalarme Para Que hace este chico allí Que hace este chico allí Y además Se me permitió Grabar en audio Todo eso yo lo tengo Esta es una grabación Que yo he puesto En Cuarto Milenio Y la audiencia hizo así Por lo mismo El mismo tema Mira Cuando yo llevo Escucho un alarido Que te diré Jordi Que he escuchado Muchos alaridos en mi vida Pero no como ese Es como si tú gritas De dolor Como si te estaba Arrancando una pierna Y continúa el alarido Y continúa Y continúa Y no respiras Continúa Y cuando continúa Se convierte Eso como un eco gutural Como un eco animal Añade esto A que la persona Estaba haciendo El fenómeno De gimnástico Casi de pino puente De contorsión Y los ojos en blanco Absolutamente Como dos almendras blancas Ver eso Te confieso Que me hizo dar Un brinco hacia atrás Cosa que al sacerdote No le gustó nada Porque se vio Que yo me impactaba Para él era una labor Sacramental Que tenía que hacer Y fue muy impresionante Observar eso Ella no estaba atada Ni estaba Estaba de pie Sin embargo Tanto la madre Que asistía Como dos ayudantes Agarraban Y no podían Casi con ella No podían Insultaba Reía Sobre todo cuando reía Daba mucho miedo Porque era una mezcla De una risa Forzada Macabra En ningún momento Me acuerdo Me miró a mí O se dirigió a mí Como si yo no existiese No formase parte de eso Y fíjate que curioso Cuando alguien está en eso Y viene un extranjero Lo lógico Sería un paripés Oye pues intentaré patar En ningún momento Yo me senté En un lateral Muy cerca Pude grabar Y fueron tres horas Sin parar el solarido Sin parar En ningún momento Sin parar Era sobrehumano Y cuando aquello paró Es como cuando decía Que es una película Que es terrorífica Es el exorcista En el caso real Sale Exit Una marca Salida Al niño Al niño real Exit Antes le había salido Otra que era Hell Infierno Bueno Pues sin esas marcas Evidentemente Pero Che que estaba vestida Después de todo ese esfuerzo Sudando Gritando Y no sabía De donde estaba Esa cría Es más Estaba un poco impactada De donde estaba Había perdido la noción Como un sueño Como una gran pesadilla Le cambiaba la voz Incluso Totalmente Totalmente Pero una voz Que es que Es que es terrorífico Terrorífico Es como las entrañas Hablando Habló algún idioma Que a veces también Se ha escuchado Diferente O todo era en castellano Sí Pero yo Personalmente Creo que No llegó a Le preguntaba en latín Porque el reto era en latín Entonces la mujer respondía La chica respondía Pero yo no creo que haga falta Un conocimiento excesivo De latín Para hacer lo que hizo ¿Vale? Si habla de repente Aquí con unas declinaciones Que Como tú y yo Pero en latín Ya es para pensárselo No ocurrió Eran muy monosílabos ¿No? Y lo que sí Vio es un esfuerzo O sea Digo Esta chica O es gimnasta O está aquí perdiendo Energía de una manera Que le va a dar algo Físicamente No sé Nunca supe Y dos veces estuve Con los mismos resultados Sí, sí Porque era un proceso Que duró 18 esos latismos ¿18? Sí Según Tengo yo controlado Eran 18 Hasta que eso Una chica normal De la facultad Y que empezó En la facultad Con unas amigas Vamos a hacer la ouija Alguien se le ocurrió Hablar de un Novio muerto Alguna Tenía un novio muerto En moto A ver a qué A ver a qué ¿No? ¿Qué sugestión provoca eso? ¿Qué rollo provoca eso? ¿Qué? Pero lo cierto y verdad Es que he visto Porque he estado En otros exorcismos De otras culturas E incluso En el ámbito cristiano Pero más No católico Y es diferente No, no Hay lo que se llaman Arrebatamientos Hay personas Que es muy interesante Que pierden su yo Y se unen a varios Como hablábamos antes De la violencia Y entran en estado alterado De conciencia real Convulsiones Bailes extrañísimos Hablar en lenguas Pero es todo En otro tono Esto era una cosa Muy patológica Muy profunda Quien descubre Realmente el exorcismo Es un psiquiatra Mórico Que se encargaba Del hospital de pobres De París Que se llamaba Charcot Charcot Tiene unas fotos Que son impresionantes Yo he hecho algún reportaje Sobre esto allí En la Salpetri Porque ve que Sobre todo en mujeres Es la realidad Sobre todo en mujeres Había unas contorsiones Unas posiciones de las manos Unas muecas Deformando la cara Que decía Esto tiene que ser Un tipo de enfermedad desconocida Que no entendemos Y que solo veo paralelismo Silvio XIX Solo veo paralelismo Primitiva fotografía Que da un miedo Con algunas culturas Con algunas culturas muy primitivas Es decir Hemos visto En las colonias francesas De entonces Culturas muy primitivas Sin ningún tipo De pátina tecnológica Que se comportan De la misma manera Y Charcot decía Es como si el cerebro Se remontase A un estadio Muy primitivo En mitad del París Del siglo XIX Claro Hostia Que impactante La chica Cuando llegaste A ese exorcismo De entrada ¿Estaba normal? ¿O ya estaba? No Luego la vi normal Que era muy impresionante Porque no sabía Ni quién era yo Ni qué pintaba ahí Yo no estaba todavía En la radio Ni en la televisión No era conocido Y me dio mucha pena Fíjate Me dio mucha lástima Quizá porque yo andaba impactado Porque había estado en Italia Había estado en Turín Y había un caso De una niña Que en circunstancias parecidas Puede hacer espiritismo Y en mitad de la noche Abandona su casa descalza Se le encontraron cristales Y cosas en los pies Y se tumba En la vía del tren Con un libro Escrito por ella Y deja que el tren Pase por encima Hostia Claro Claro Es que Hacía poco Que habías vivido este caso Habías estado ahí Es que Te quiero decir Hay historias Muy potentes Yo cuando hablo contigo Muchas veces digo Y cuando hablo a veces Con cineastas Digo Bueno Si las películas Están genial Pero Si la realidad Supera cualquier ficción ¿Qué pasaba En esa niña italiana De Turín Industrial Turín Frío Oscuro Húmedo De aquella época ¿Qué tenía en su mente? ¿Qué desengaños? ¿Qué ocurrió? ¿Qué le pasó en su casa? ¿Y por qué? Con frialdad Se coloca No la coloca nadie Ella a esperar el tren Que le pase por encima Con un libro Escrito por ella misma Sí, sí, sí De esas comunicaciones Esto lo llevó El impacto mucho Porque no logró salvarla Entre comillas Nos lo contaba El exorcista de Roma Me lo contaba en persona El exorcista del Vaticano ¿Sabes la película De Russell Crowe? Sí La que hace poquito Se estrenó ¿No? Bueno Pues yo he sido amigo Del exorcista del Vaticano Entonces te quiero decir El exorcista del Vaticano Me contaba a mí este caso Es que ¿Ese no es el padre Fortea? No Este es el padre Gabriel Amor Que murió Y se inspira Russell Crowe En él Te digo lo mismo Las historias son muy superiores A cualquier película Muy superiores De hecho lo que contabas Del exorcismo de esta chica Es que se parece un poco O mucho A la película O sea la película Como si hubiera Hecho trabajo de campo De no inventar Sino basarse en Casos reales De exorcismos Las contorsiones Lo de andar para atrás Todo La película del exorcista Es la película más terrorífica De todos los tiempos Y siempre lo va a ser Y yo argumento lo mismo Es una película Que a mí me inquieta tanto Que yo no la veo No la veo ¿No? No La he visto 20 veces Pero no la veo solo No la ves La verás ahora Hoy Es brutal El exorcista es brutal Es una locura Es brutal Y por qué nada se parece El exorcista Intentan imitar Y todo esto que hacen Y remakes Pues mira Jordi Aquí está la base de todo Como lo vemos en su día Creo que no lo sé Del terror japonés El tipo que hace el terror japonés Se lo cree Lo primero Está en su ADN Cree de verdad En los Yurei En los Kappa Cree de verdad No es un tipo americano Inglés Francés Español A ver cuánto factura Con todos los respetos O si queda bien la peli Y los va viendo en la plataforma Que no Que no Este tío está reivindicando Una parte de su cultura Que es Los fantasmas de niños Los fantasmas de mujeres Ajusticiadas Y un montón de cosas Y por eso no se da tanto miedo Porque es verdad Cuando William Peter Blatty Y William Friedkin Se juntan Porque han investigado Un caso de un niño real Robbie Mangin En la primera versión Del año 47 En el Mount Rainer El año 48 Les pega tan fuerte Que dedicarán su vida A investigar sobre ese caso ¿Cómo va a ser eso lo mismo Que a ver si hacemos El exorcista 4? ¿Cómo va a ser lo mismo? Y entonces se documentan tan bien Porque son tan buenos William Peter Blatty Primera novela Se documentan tan bien Que se documentan todo esto Y es más Hacen una alusión A lo que te he dicho yo ahora Que yo no sabía Que lo ibas a preguntar Mira Hay una escena del exorcista Que es brutal A mí todo lo que me da miedo El exorcista Es antes del exorcismo Fíjate de curioso Hay un momento En que llevan a Regan La niña Linda Blair Si os acordáis muchos A una sala de médicos Que intentan explicarle a la madre Que le está pasando en el cerebro A su hija Es de las primeras veces Que en el cine se ven Esas tomografías del cerebro Con esa sala blanca Tan aséptica Es la primera vez que suena Tan, 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 tan La primera vez que suena Que es impresionante Hay unas convulsiones Hay un momento en que le meten Una sonda y sale sangre Y es muy curioso Hoy sabemos que el que hace de médico Con unas muñequeras ahí Luego fue un asesino en serie Ah, ¿sí? Un extra Uno de esos Joder El tipo que está con las Del exorcista Daría otro programa El tipo que está con unas muñequeras negras Y unos pendientes Que parece como muy moderno Para la época Tener en cuenta que es el 73 Cuando se filma esto Luego se convirtió En un Asesino en serie Descuartizador del mundo homosexual Después de la película Acudí a sitios de ambiente Como se llamaba en la época O clandestinos Todavía en la época Y mató a varias personas Y las trofeó Y está ahí en el exorcista Cuando el médico Con una voz impresionante Le dice a la señora Esa señora De la moderna sociedad Descreída Porque la película va de esto De esa lucha Y le dice Mire usted Lo que le pasa a su hija Es propio de las culturas Muy primitivas Está contando eso Suena a Michael Field Y esa escena Está sacada De lo que te he contado antes Charcot Identifica Que está viendo En gente De la sociedad Burguesa Unos comportamientos Solo posibles En la cultura zombie En el voodoo En la macumba En el candomblé No tiene nada que ver Y sin embargo En esa expresión Tribal Está saliendo Ese ser humano Antiguo Eso claro Peter Blatty Y Y Friedkin Es que lo abordan Todo el exorcista Es una obra maestra Del esoterismo Todo Todo Y luego Lo que pasa Posteriori Que también es una película Con mucho Con un manto De misterio Muy importante De cosas que pasaron después De la De la De la presentación De la película Que pasa con los actores Si si Y mucho más allá De lo que se ha contado Mira esto hizo Carmen Hace muchísimos años Un libro Se llama Misterios de la iglesia Y se afanó Nunca hemos podido hacer Ese especial Pues por cosas De la Warner No lo entiendo Derechos Cosas no Pero ella hace un capítulo Sobre el exorcista Y todos sabemos Los actores Pero lo que no sabemos Es Si te lo he contado Porque esto es de terror Esto es para esta noche Mary Ure Es una actriz escocesa 40 años ya Veterana Pero hace Digamos El exorcista en teatro La gente ha hablado Del exorcista en película Pero no saben Que en el teatro De la comedia de Londres Poco después Se inaugura Con gran impacto La película Pero en teatro Entonces Dice la gente Joder Parece poseída De verdad Esta mujer Era una mujer De segunda clase En el ámbito Actoral Es tan impresionante El vómito Los retorcimientos Que ya hace Que Su representante Al día siguiente Le manda unas flores Pero no responde No responde Abre la puerta Del hotel Y está Brazos en cruz De abajo Con vómito Y muerta Solo hubo una representación Esa es buena Esa es muy buena No sabía Esa yo Sabía de la película Y la que había pasado Pero por eso Tienes que hablar Con tu amigo Iker Y que ocurre Que no solo eso Jordi Sino que al día siguiente Impactados por todo esto Los carteles de la película Y nadie se ve quien lo hizo En toda la zona Dos Forest Street Toda esta parte Aparecen los carteles Que se publicitaban ahí Las obras de teatro Del teatro de la comedia Y aparece The Exorcist The Exorcist En Londres Teatro El mismo cartel Pero alguien Ha ido cartel por cartel Y ha puesto una cruz Invertida blanca Claro ¿Cómo se entera? ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Qué motivo? Ah Es una parada Cardiorrespiratoria Se habló incluso De ingesta de drogas Lo que tú quieras Y la gente La crítica cuando sale Porque el representante Le llevaba las flores Y los periódicos La gente Impresionada Los críticos De cuál Pero similar Era su papel De Exorcizada Claro Representaciones Una Una Eso queda para el currículum O sea Una La primera y la última Ya queda para siempre Es que el exorcista Es una pasada Una pasada O sea Me da rabia y pena No haberla vivido Como vosotros Claro Haberla visto Cuando la vi Claro Yo la vi Muchos años después de estrenarse Pero toda la gente Que ha hablado Gente mayor Que le pregunto ¿Cómo fue ver el exorcista En el cine? No, no Pues hay gente que Que se iba Un tío mío Vomitaba Sí, sí, sí Embarazadas con problemas Esa es la primera película Jordi Que hay ambulancias Fuera del cine Hay una crónica maravillosa De Jesús Hermida La periodista española Hostia, grande Grande El clásico Jesús cubre El estreno del exorcista Claro William Peter Blatty Y Fredkin Como productores Estaban encantados Porque todo esto Y la gente decía No era exactamente marketing Es que estaba ocurriendo de verdad Es que había habido tantos desmayos Que tenían que llevarla Es el año 74 73 finales Es decir Es que no es la vida de hoy Y lo acojonante de verdad Es que tú vuelves a ver el exorcista Y todo lo demás Es comedia ¿Por qué? Pues como todo en la vida Jordi Si tú te pones a hacer tu canal Por no sé qué No, no O hay una verdad O no hay nada Entonces Uno transmite lo que es Y entonces La película esa Es una obra de esoterismo De primer nivel Con muchas cosas Se les ocurre Cuando Empiezan los fenómenos Hablan de ratas El rascar Lo que te he contado antes Y la mujer Sube a la cocina No sé si te acuerdas de la escena Y sube a la cocina A oscuras A oscuras ¿Vale? Y le dice al Mayordomo un poco ¿No? Familia Burguesa Bien Asentada Pero ha empezado la niña A jugar a la ouija Capitán Houdi ¿Qué es esto? No ha pasado nada No son los vómitos El exorcista A mí eso no me da miedo Me da miedo el previo Serán ratas No, no es ratas Es que el pazuzu ya está en la casa ¿Vale? Hay un momento que para contártelo De forma esotérica Absolutamente ¿Sabes lo que hacen? Ponen en la campana Brillante De la cocina Que es muy moderna Para la época Esas cocinas en España No existían Una campana impresionante Tipo restaurante Va esta mujer a oscuras Viendo si son ratas Lo que está pasando en casa Y durante 1,2 segundos Fraccionados La cara Del pazuzu Que es una prueba de maquillaje De ese demonio De Irak Aparece Vigilando La gente se llevó esa cara En la mente No se había utilizado nunca El lenguaje subliminal Son unos genios Hombre Son unos genios Lo que inventó esa película Es impresionante Lo subliminal Los sonidos Contrapuestos Al inicio Eso la gente no estaba acostumbrada Estas cacofonías Lo de la cara Esa es mega mítica Los perros peleándose al principio Yo he grabado toda esa zona ¿Sabes qué zona eligen Para que aparezca el demonio? Una parte de Palmira Donde toda la gente De ese pueblo Por desgracia Esta es toda la actualidad Esa tierra siempre ha sido maldita Todo el creciente fértil Hasta Israel Palestina Jordán Siempre 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 en pelea Siempre en sangre Siempre en miedo Bueno pues Jordi Eligen un sitio Que la última matanza Es todo el pueblo decapitado Todo el pueblo O sea Cuando llegan unos romanos Ven que todo ha sido decapitado Es entero Y ahí Que no es casualidad Friedkin Y Peter Blatty Dicen Aquí van a ver unos perros peleándose Y aquí el padre Merrin Se va a encontrar A su viejo enemigo El Pazuzu Que aparece O sea Todo está medido Con conocimiento Milimetrado Es alquimia Pura Luego te viene un productor Vamos a hacer una chica guapa El chico es enamora Y dice Venga tío Y un vampiro que brille Y un vampiro Que es un guaperas No, el exorcista Si no lo habéis visto Que seguro que sí Pero miradla Porque aunque es verdad Que ahora ya Claro, una persona joven Acostumbrada a la monja Pues no es lo mismo Pero de verdad Aún a día de hoy asusta Yo conozco gente Que la ha visto Mucho, hombre Es que no hay color O sea, es otro mundo Y ahora que estamos con esto Hablamos de tema de posiciones Del demonio De Pazuzu Te voy a preguntar Rituales satánicos Algún ritual Que tú hayas cubierto Que te hayas enterado Zona ritualística Algo que haya sido Muy impactante Que haya sido terrorífico Hombre, yo entiendo Que hablo contigo Como amigo Y para todos Para la gente Puede decir Pero este de que va Pero yo te quiero decir dos cosas Para aquellos que no me conozcan Yo tengo los 50 años Y empecé Con esto empecé Desde niño Pero como profesional A trabajar a los 17 Tengo que decir No es que me haya pasado De todo todo el rato Sino que ha pasado En 33 años de profesión Iker, no envejeces Eso también sería un misterio Eso está bien, ¿verdad? Eso me lo dicen Eso podría ser otro misterio ¿No? Pero quiero que estás más joven ahora Que cuando hicimos la primera charla Alucinante, ¿eh? Alucinante ¿Qué está pasando aquí? Pero tengo un truco Y un día te contaré El cóctel milenario Un día te lo cuento Me lo dijo Dragó Hostia Bueno, el otro Sabes lo que llevaba eso Entonces Jordi Hurtado Tú Y Dragó Lo tomabais No me lo dice mucha gente Pero Dragó yo desde luego Me dijo Vas a cumplir 40 Déjate de hostia Y toma esto Todo natural, ¿eh? Todo natural Un día lo hacemos Un día lo hacemos juntos Jordi y Iker Nos forramos, Jordi Sí, claro El cóctel milenario Wild Exactamente Para mantenerse joven Estabas macho Estabas un pintor Estoy bien Aún me aguanto Oye, pues eso te lo diré Si quieres Porque es una cosa Llevamos a rajatabla De... Bueno, es una serie de cosas Puro arbolario, ¿eh? Puro arbolario Pero una conjunción de cosas Hombre, si esto sale de Dragó Te digo yo que salgo volando Seguro O sea, es Red Bull Auténtico O sea, es Red Bull de verdad Bueno, el Red Bull sale de la herboristería Tailandesa y todo eso No, no, esto es todo Cosa japonesa y cosas Pero muy normal, ¿eh? No, no Pero yo se lo recomiendo A todos mis amigos Se lo recomiendo a todos mis amigos Porque digo Oye, tío Hay que cuidarse Hay que tener energía Y que tal Todo natural, ¿eh? Nada químico Pero bueno ¿Qué te iba a decir? Te estaba contando Sí, los rituales, ¿no? Bueno, la gente Que la gente no se sorprenda Que cuentas tantas cosas 33 años Y yo O sea, no hago ese tipo de entrevistas O sea, es que No sé Solo lo hago contigo Y alguna cosa más Pero Que puede quedar como Joder, macho Te ha pasado de todo Pero bueno Es que hemos estado siempre en esto, ¿no? Claro Es tu vida esto Claro Mira, en el año 90 91 O sea, 18 años 18 años Trabajamos en una radio En el que a la de Nara Y es un compañero Lorenzo y yo Y nos informan De que hay un castillo En Guadalajara Concretamente En la población de Riba De Santiuste Que ha sido Comprado Por una especie de secta Medio militar De ultraderecha Un rollo muy raro, ¿no? Y que parecía bastante peligroso La verdad Bueno, allí fuimos Porque creíamos que había un reportaje Creíamos que había un reportaje Nosotros habíamos nacido Con la emoción de estos temas Muy impregnados Que quizá Como todavía no la he visto Y la quiero paladear No sé si Reverte habrá hablado De su época en Diario Pueblo Pero muy impresos De toda esa dinámica Del reporterismo Como no se hacía Y creo que casi no se hace hoy Y bueno Nos creíamos la historia Y creíamos Y éramos unos críos Yo creo que en esa Tenemos coches De milagro Total Vamos a ese castillo Es un paraje Maravilloso en la Alcarria No muy lejos de Sigüenza Joder El castillo en lo alto Luego volvimos muchas veces Y es un castillo En parte de ruido Pero en parte está Activo En ese momento estaba deshabitado Vale Y queríamos grabar Contando la historia ¿Por qué? Porque lleva una historia De una mujer muerta Y un fantasma Supuestamente Y sobre todo lo interesante Es que la cadena SER Que no era cualquiera cosa En el año 79-80 Hace un programa Donde el reportero Antonio José Ales Uno de los introductores De estos temas en España Llega a grabar No te voy a decir Una conversación Pero en uno de esos pasillos De ese castillo Pone un Lo que sería hoy parecido A unos detetores de sonido Y aquello como que Interactúa O responde en cierto momento Dejémoslo ahí Porque ahí tengo también Mis dudas Pero lo cierto Es que había una historia De mujer muerta De fantasma Y un castillo De una secta Y dices Total Estamos ahí Mi colega y yo Siendo unos críos Que luego Cuando tienes hijos Dices O sea No sé ¿Qué coño hacía yo ahí? ¿Sabes? Luego la gente te dice La aventura Pero ni seguro Ni contrato Ni nada de nada Claro O sea Nada de nada Y así durante muchos años Pero era la pasión Pero eso era puro también Muy bien ¿No? Claro La pureza ¿Verdad? Sin cobrar por supuesto Esto lo hacíamos Para nuestro programa de radio Que no cobrábamos Sino que pagábamos En comunidad Para hacer la radio O sea Es que claro Luego te llama la gente Quiero fichar ¿Cuántas vacaciones tengo? Tú dices Bueno sí Han cambiado mucho los tiempos Pero venimos de un mundo Que parece el paleolítico Pero que tiene esos buenos códigos ¿No? Porque amabas lo que hacías O sea Ese reportaje para ti Era la vida ¿Vale? Con dos grabadoras Dos cámaras de fotos Todo lo que te voy a contar Está fotografiado Y de repente Estamos ahí Lorenzo y yo Bajamos por el castillo El castillo Se abre la puerta Ahí no hay nadie Que conozca la zona Es la nada Prácticamente ¿Vale? Se nos cae la noche encima ¿Por qué? Porque hemos estado Fotografiando demasiadas cosas Detalles Oye aquí ocurrió esto Y no nos damos cuenta Hay una puerta Que conduce a otra Otra especie de Gran salón ¿Vale? Yo te puedo decir Que hay una cosa en el miedo Que es muy particular Que es digamos Y en ese momento No estaría muy afinado Que es el radar interno ¿Vale? Cuando tú ya has estado En muchas películas ¿Cómo decirte? ¿Sabes cuándo cambia El ambiente de algo? Vale sí Tú sabes ¿No? Así que notas algo ¿No? Que dices ¡Uy! No se ha cambiado el ambiente Es algo factible Pero no es algo Pero sí Pero notas algo Bueno Es como Te pones alerta Bajamos Y vemos como unas lucecitas Y tal Si estábamos solos aquí Y de repente Veo un montón de velas Rojas y negras Esto me ha pasado Un par de veces en la vida Y con mucho miedo Que esto sí es chungo Porque digo Te cogen y te sacrifican Vamos Un montón de velas Miro a un lado Jordi Y veo una figura Tan grande Como esta estantería Que tengo aquí De un macho cabrío Muy bien dibujado O sea no por unos tontos Unas inscripciones en latín Pulgra Mali Abajo El patas de cabra Con los cuernos Y con el signo Y Toda una serie Como de inscripciones Que me parecían muy frescas Sigo mirando Y veo que hay Alguna vela encendida Entonces digo esto Si hay gente aquí Entonces ahí nos entra El pánico Pero el pánico Porque había unas inscripciones En el suelo De estas que muchas veces Es verdad Poniendo a una mujer desnuda Y demás Yo no sé En qué momento habíamos llegado Ni qué era eso No vimos a nadie Y de pronto Si escuchamos con un gran estruendo Un gran estruendo De como gente corriendo Hacia nosotros No te hablo paranormal Te hablo de gente Que debía estar en algún sitio Salimos Pero como alma que lleva el diablo Es otra de tener mucho miedo Porque el problema Es cuando dejas a la espalda Lo que no sabes que está Entonces digo aquí Pienso De una secta Unos locos que están haciendo No sé qué Ritual esotérico Sexual satánico O estos tíos De la secta ultra Que sabíamos que estaba aquí Paramilitares O yo qué sé Y salimos corriendo Volvimos años después Y aquello fue una de esas huidas Terroríficas Porque eso era como un estruendo De Hacia nosotros Y mi amigo y yo dijimos Bueno O sea Aquí nos van a pillar de verdad Porque aquí había Velas y ritos Y Te guardo las fotografías Conocimiento Conocimiento Es decir No era 666 La cruz invertida No, no No contra los niñatos Satanismo Delitrona Ese no Eso era Eso era gente Que sabía lo que hacía Y que había elegido ese lugar Y eso me pasó Una segunda vez Más terrorífica todavía En un pueblo abandonado En el condado de Treviño Que yo estaba filmando Solo Con lo que era Una novedad entonces Que era una night shot Y Y No, perdón Perdón, perdón Me equivoco Luego es que volví con la night shot Pero La vez que me encuentro esto Es el 95 Año 95 Es un día de navidad Y yo Me ha dicho ¿25? 25 con mi familia Esperando en Vitoria En la mesa No me lo puedo creer Hostia La pasión Esto no te lo he contado Esto no te lo he contado Oye El 25 Y la familia ahí Comiendo Te sacaría ahora Pero si no En la foto de mi primer libro Que hago en mi vida Que fue un bestseller Inesperado En una editorial pequeña Se llamaba Enigma sin resolver Bueno, pues La portada de ese libro Que es una torre Y un árbol viejo Cayendo la noche Es esa noche Es esa noche Lo hiciste ahí Yo llevo una vieja cámara Nikon N50 Voy con mi bolsa Y creo que Llevaré un par de horas ¿No? Fotografiar el pueblo muerto Y tal Donde hay tantas leyendas De apariciones, por cierto De muerte, de tal Vale Y cuando llego Bueno, hay un momento Que es tremendo Que es que me tropiezo Había que saltar una verja de espino Me tropiezo Y me caigo al barro Y cuando estoy con la bota enganchada La cara en el barro La cámara por ahí Y es día de navidad Y mi familia está esperando en la mesa Yo digo ¿Qué hago yo aquí? Es decir ¿Qué absurdo de vida es esto? Me he equivocado en algo Me he equivocado Yo buscando unas tumbas de niños Buscando unas tumbas de niños En piedra antigua que hay allí Solo como la una ahí Solo como la una Bueno, pues cuando subo a la ermita De ese pueblo abandonado Donde hubo una luz que cayó Una señora de negro que apareció En fin Todo lo que te puedas imaginar Macho, es de noche Y otra vez El tintineo de una Y esto te lo digo Que lo digo con miedo Porque es un miedo A lo raro Pero que haya alguien más raro Y cuando tú no has visto a nadie En ningún momento Y has estado melodeando por ahí En la absoluta soledad De un campo Donde no hay ni urbe Ni pueblo Ni nada Es un descampado Es la nada En el condado de Treviño Yo giro Y veo que tintinea la luz En una especie de bóveda Y ya dices Uy ¿Quién hay aquí conmigo? Me aproximo un poco Ahí sí con la linterna Y entonces veo varias velas rojas y negras Que aún están encendidas Y que no son velas de iglesia Y no va nadie Y un par de inscripciones Hay gente haciendo ritos Esto ha pasado muchas veces Gente que acude a sitios Que saben que son de crimen De terror De tal Una especie de turismo macabro Brujeril Y yo me lo encuentro ahí Y me quedan Tres kilómetros andando Para volver a la carretera Donde he dejado el coche Porque no puedes llegar en coche Y entonces Y te entra el pánico De decir Ostras Aquí me van a pillar Y yo que sé Y eso me ocurrió en ese sitio Que son dos sitios Que recuerdo muy bien De digamos Ritus interruptus De llegar Cuando había gente Y además me imaginé Esa gente agazapada Como lo que te he contado antes Claro Porque sin duda Esa gente Si estaba Que estaba Me estaba viendo Claro En ninguno de los dos casos Llegaste a ver a nadie por eso Solo los escuchaste No, no, no Escuché en Guadalajara Esos sonidos de Como en tromba De venir a por ti En la madera del suelo Viejo Pero no vimos nada Y en este pueblo Del condado de Treviño Nada Pero era mucho más alejado Y estabas solo Cuando vas con un compañero Es otra cosa No estás solo del todo Solo Lo he vivido muchas veces Es terrible Solo tienes que andar muy frío Porque Es muy fácil Que te despeñes Te caigas Te rompas Imagínate Te rompes un tobillo En eso que te he contado Del espino Ahí había estado Haciendo un rito Hay mucha gente Que no se sabe Pero que acude todavía A Camposantos Y a lugares A día de hoy aún Y en estas noches especialmente Ajá Sí En noches señaladas Cristianas Noches De reunión Son días Señalados para ellos También satanistas Y todo eso ¿No? Claro ¿Aún hay por eso En España Tú crees Satanismo Gente que se reúne O está ya Está de bajada ¿Crees que aún hay Gente que lo vive? Yo creo que Que no hay tanta gente Que lo vive Yo creo que esto Ha sido una especie También de llamada Para muchos Sinvergüenza Que buscaba Otro tipo De satisfacciones Sexuales Mira Hay una dinámica Que yo sí Me sorprende mucho ¿No? Tú me conoces un poco Yo llevo toda la vida En esto Jamás me habrá Suido decir Esto es así O yo sé Es decir Yo soy un ignorante Como cualquiera Esta es mi curiosidad Soy un periodista De sucesos Que le gustan estas cosas Huye Como el alma Que lleva el diablo Cuando alguien te diga Que es profesor de esto Mi opinión sincera Huye cuando te venga El experto en esto Huye cuando te venga El parapsicólogo Huye cuando te venga El Sabes La autoridad académica Porque no es verdad Porque no es verdad Entonces Habitualmente Esas patinas de cosas Son para aprovecharse Y lo que sí he visto Mucho tiempo Es gente que quería Acostarse con señoritas O con señoritos Gente que quería En esta especie de aura De eres el elegido Lo esotérico Para gente que tiene Problemas o vacíos Es muy fácil Es la mecánica De las sectas Que es otro campo Y se aprovechan Y es que además La gente entra en ello Que es muy curioso Con mucha gente Que tú ves Esta chica Tan guapa Este chico Que demonios Pinta Nunca mejor dicho En un rollo de estos Y es pues porque Hay otras Como decirte No hay seguridad No hay confianza Lo que sea Y viene alguien A decirles la verdad Porque el problema Es que la gente Y en estos temas Especialmente también Quiere alguien Que les diga la verdad Oiga no me vengas A mí con dudas Así que tú te ves La verdad ¿Qué tengo que creer yo? Pues no es verdad Yo nunca he sido así Y es más Cada vez soy más receloso Si desconocemos casi todo ¿A qué me vienes tú De profesor de qué? ¿Profesor de física cuántica? Sí Y en el tiempo cambian O sea que imagínate En estos temas Todo lo que he visto Casi todo lo que he visto De esta gente Es intentado aprovechar Y a veces con Actitudes de aprovecharse De la gente En los aspectos más Más bajos Más materiales De creer Incluso de poder Entiendo De subyugar a un grupo de gente Y hacer un poco Como una secta Totalmente Y eso sí que existe Eso sí que existe ¿Hay algún culto En la historia de España Que haya sido muy importante? Culto satánico Culto que juegue con los demonios Aunque ahora ya no existe Del que haya habido Una buena documentación Del que se sepa Que realmente eran gente Que intentaban combinar Con estas fuerzas Sí, efectivamente Es decir Una cosa es que haya poca gente Que no digo que no haya Que haya gente Algunos que lo creen Sí que hay más El ámbito satánico Es como más Esto que te he contado ¿No? Aprovecharse Hacen ahí Sus cosas Delante de La misa negra Vamos a ponernos aquí A fornicar Delante de No sé No hay mucho condimento De conocimiento Luego está el tema Luciferino Que es otro tema Muy diferente Que son los que se han aproximado A las áreas oscuras Conociendo Y eso es diferente Te cuento una cosa Que no sabe nadie Hace No sé Un mes ¿Vale? En una población De Castilla-La Mancha De Castilla-La Mancha De Ciudad Real Nos avisan Porque estábamos ahí Haciendo otra cosa Y me muestran El templo masónico Oscuro Más raro Que he visto en mi vida Jordi Yo me quedé así O sea no me lo puedo creer ¿Por qué? Quitando el papel pintado De una casa palaciega Se dan cuenta De que el papel pintado Durante años Era una especie De forma de esconder Y ahí salen Las columnas Los demonios Las figuras Del siglo XIX Principios del XX Y cada habitación Habitación tras habitación Tu veías una perspectiva Había una cara de un gato Que daba un miedo espantoso Un gato humanizado Te miraba Es un código esotérico Y entonces Los iniciados O iniciandos Como se decía Van pasando Habitación por habitación Por diferentes tipos de ritos Y se sabe Bueno pues eso estaba En pleno centro De un lugar muy célebre En Castilla-La Mancha Encuentran además Cadáveres de neonatos Es decir Y esto está pasando ahora España tiene mucha historia real De sectas Pseudo-sectas Criptogrupos La garduña La secta toro La secta toro Nacida Aunque eso nunca se podrá saber Pero nacida en la provincia de Zamora Hace rituales y sacrificios Y se convierte en un peligro En Levante hay varias Que se convierten en un peligro Donde incluso De alguna manera Asfixian a alguna gente Bien Pero son corpúsculos Cosas muy sueltas Que hay un conocimiento Desde luego Yo la historia de este nivel Que más me ha impactado Es una de un viejo comprador De libros Porque me he ido encontrando Sus libros En libros que yo he comprado después Y me he encontrado Su firma y su sello El típico experto De estos temas Que acabó suicidándose Pues porque Todos los que se han metido Como decirte Muy a fondo No todos Pero muchos Te diré Jordi Que hay una cosa Que se da miedo Como acaban siendo Como un poco poseídos Lo que hablábamos antes Por el propio fenómeno En el tema De satanismo Esto existe Y en el tema Este de las voces Sin rostro Psicofonías Yo he conocido Mucha gente Que ha acabado Fuera de sus cabales Fuera de sus cabales Casi dominados Por este fenómeno Y enganchados A este fenómeno Totalmente Y con finales dramáticos Entonces No es que la causa Extraña Genere eso Sino que tú Te has metido Tan al fondo En esos infiernos Que no sales Son muy enganchantes Y este señor Que compraba libros ¿Te enteraste De su historia O solo del final? He investigado Sobre su historia Posiblemente sea El gran erudito De estos temas En silencio Seguramente Porque no puedo confirmarlo Con Como he pasado Con muchos Con importantes Influencias En la sociedad De la época Pero que tenía En este lado oscuro ¿Tú me entiendes? Típico película De Kubrick Es decir Somos gente muy importante Pero por la noche Claro Nos ponemos máscaras Si hacemos Lo que haga falta Por ahí Por ahí Yo creo que por ahí Y luego Me confirman Y me comentan Otros viejos libreros Que son muy amigos Y que han seguido la pista De ese final Un poco dramático Porque la biblioteca Yo tengo parte aquí De esa biblioteca La biblioteca es Excepcional Es de alguien Que estaba al cabo de la calle A nivel nacional Internacional Porque había un conocimiento Esotérico real Que ellos querían Este tío no se ponía A hacer ritos Pintados en una pared Eso es más del satanismo Casi rural Te diría Luego el luciferismo Era gente que A veces desde la masonería De otros grupos Intentaba tener ese conocimiento Porque les atrae Ese lado oscuro Y que poder te da Al final tú lo has dicho Jordi El poder No solo sexual O económico Es una cosa Que se persigue El poder de conocimiento No es seguro Exacto Pues hay unos cultos Que vienen Que vienen del principio Que los griegos Los griegos lo llevan A rajatabla Que es Incluso para la enfermedad Tú tienes que morir Antes de morir Esto lo decía Parmeni Desde Lea Es decir Tú tienes que Echar un ojo A ese otro lado Porque hieres Con ese conocimiento Por simplificarlo Y hacían sus ritos Del sueño Y la muerte Bueno Pues de alguna manera Esa idea de Oye Tenemos que saber un poco Del otro lado Ser especiales Saber un poco Del otro lado Para irnos a la otra vida Con ese conocimiento Es lo que ha manejado Casi todas las sectas Importantes De este tipo De este tipo No más De conocimiento Eso es Yendo al tema Fantasmal De espíritus Puramente El clásico De toda la vida ¿Hay algún caso De fantasmas Que te haya chocado Especialmente Que te haya Incluso perturbado Que te haya dejado Intranquilo Más de lo normal Bueno Hay muchos No se te lo he contado Pero alguna vez Investigando por ejemplo El caso de un crimen De una mujer Yo de verdad Casi veía a esa mujer En mi casa Esto es lo peor Cuando tú No te despegas No te despegas Y pasas miedo Yo he pasado miedo En mi casa Sé que no hay nada Pero era tal la obsesión Que veías un poco Yo no sé si te lo conté Jordi Pero hay una vez En el cementerio En Lérida Que Siguiendo la historia De dos niños Que se mataron Con el tema Del espiritismo Que casi veo Flotando sus caras En mitad del campo santo Que me quedé ahí una noche Encerrado Y veía casi En su sepulcro Es decir Era tal la cantidad De potencia Que llevabas De estos temas Pero ha habido casos Tan absolutamente increíbles Que tú dices Y constantemente Constantemente Uno de los últimos Fíjate En Toledo Claro Toledo Tú Escavas Y sale un fantasma Y una piedra O sea Toledo es arqueología Pero del día a día De la calle Precioso Hay una buenísima 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 En Toledo Mira Una es muy corta Pero joder Cuando me la cuentan En el lugar de los hechos El gran historiador Luis Rodríguez Bausa Digo Hostia Y le digo Coño Te conozco de 30 años Y me has asustado No sé No sé si sé contártela exactamente Hay dos Pero no sé si sé contártela exactamente Pero es que era muy buena Muy buena Está un chico En una casa En Toledo Y imagínate que me cuentan esto En la cueva de Toledo Donde pasa ¿Vale? Ahí, ¿eh? Claro Las cuevas de Toledo Son muy célebres Comunican Y había muchas sectas y grupos Todo Toledo por dentro Como pasa en otras ciudades Eran como vías de escape Para ciertos momentos Y son lugares Son un metro subterráneo Acojonante Bueno En una casa Que en una placita de Toledo Hace así esquina Le estoy viendo ahora mismo Está un chico Que ha vuelto Creo que de Zaragoza O bueno Tiene negocios allí Y vuelve a ver a su mamá Y la mamá está preparando La comida No te lo voy a contar también Como va a usar Pero es que es brutal Cuando me la cuenta Y entonces está el chico Pues así tranquilamente Eh Poniéndose cómodo Y Ven hijo Ven Y entonces él dice Voy mamá, ¿no? Y cuando va Le dice la mamá No, que yo también lo he oído Y no soy yo Hostia Y estaban solos en casa ¿Me entiendes? Como una voz parecida a la madre Vale Y dice Ven hijo, ven Y el tío va Y la madre le para Y le dice Hijo, no vayas Que también lo he oído Y no soy yo Hostia Esa es buenísima O sea, es muy buena Para cagarse Por ahí imagínate Que te lo cuenta El historiador Que ha recogido el testimonio En lugar de los hechos Son pequeños lujos Que yo tengo, ¿no? O sea, yo dije Hostia, o sea Impresionante, tío Dije Claro Y es 12 segundos de historia Sí, sí Esa historia bien contada No hay película O sea, la madre normal y corriente Como cualquiera de nuestras madres Sí, sí Y el hijo que dicen Coño ¿Qué bucle acaba de pasar en casa? Y los dos son conscientes A la vez Ahí está Claro No muy lejos de allí No muy lejos de allí Jordi No muy lejos Hay una casa que Esta es brutal Que cogen una Un arqueóloga Y otra persona Y están de mudanza Estos casos de fantasmas clásicos Están asociados muchas veces A las obras A las mudanzas Es decir Un territorio viejo Que tú, por lo que sea Has remozado Has cambiado Vale Total Casi las primeras noches La chica tiene que teletrabajar O sea, te hablo de hace muy poco tiempo Y se pone El Esto Conozco dos casos parecidos Bueno Hay varios ruidos Joder Hay varios ruidos No dejan dormir Tienen dos chiquillas Están un poco intranquilos Ruidos de qué Como siempre Como el exorcista de ratas De qué Ahí vienen de una buhardilla De una especie de No de chimenea Sino de Conducto de la tubería Y dice Claro Las tuberías Hacen ruidos raros Vale Un día está teletrabajando Y cuando está teletrabajando La persona Que está hablando con ella En esa buhardilla Le dice ¿Está tu hija despierta? No Las niñas estaban dormidas Pero detrás de la imagen La persona como tú y yo ahora Quedaba hacia la oscuridad De esa buhardilla Veía a una niña Que se había asomado Y además una niña Como con un traje De comunión Algo así Tú imagínate a esta mujer Cuando el que está Su jefe le dice Ah, esta tu hija Despierta a estas horas ¿Te imaginas el escalofrío De saber que Tu hija lleva dormida En otra planta Mucho tiempo? Y que es más Lleva como un traje Abombado Esta historia Acaba con un equipo De arqueólogos Porque hay esas conexiones Familiares Abriendo Ese especie de tubo Que guardaba la tubería Y había tubería Pero además había Varios cadáveres de niños Hostia Sí, sí, sí Del siglo XVII y XVIII Que vaya usted Por qué motivo Estaban pegados A la tobera del agua Y allí llevarían Cientos de años Varios Tres Por lo menos 300 La gente consumiendo La agüeta No sabían nada Y todos los sonidos Que ellos percibían Familia entera Cuatro miembros Eran de ahí Cuando abren Se lo encuentran Y esto se hace muy poco Wow Fíjate que incluso En estos casos Ahora ya la tecnología ¿No? Se une Al misticismo Porque era una Videollamada ¿No? Una videollamada Como podemos tener Tú y yo Vía lo que fuera Y de repente veo yo Una niña por detrás Digo ¿Qué pasa? En ese ventanal Daisy Tú fíjate Esto lo conocí yo Por una editora de Barcelona El primer caso Que conocí de este tipo Porque claro Son tecnologías nuevas Que entran ¿No? Claro Y entonces Está Esta editora También fíjate Curioso Creo que en un proceso De Casa Nueva En Madrid En torno Que no conoces Primeras videollamadas No sé qué programa sería No sé cuál programa Te hablo de hace Skype Exacto 10 o 15 años Y le dice Alguien A esta chica Editora Ay qué guay Veo que te has ido Con Clarita Con tu sobrina A casa Está sola Le dieron una alegría Dice ¿Cómo? No ¿Qué ha pasado tu sobrina Por detrás? ¿Cómo te quedas? Hombre A ver No haría gracia Esto nos pasó Por ejemplo En Cuarto Milenio Que daba mucho miedo A la gente Sobre todo Los que eran padres Primerizos y tal Con todo el tema De los vigila bebés Claro Claro Las 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 Bueno Que se escuchen cosas O se vean ¿No? Hombre Pero tú imagínate Casos terroríficos Hemos contado Tú imagínate Una familia Además tienes Todo el mundo Tenso El niño Y de repente Está viendo a la madre En la cocina Una casa normal y corriente En Colmenar Viejo Joder Y ve junto a la culo Una anciana Mirando Pero una anciana Anciana Encorvada Mirando a la niña Como riendo Va corriendo O sea se ha colado alguien Va a secuestrar a mi hija Sube No hay nadie Y al día siguiente A los dos días Solo la risa Alguien se ríe En el cuarto de la niña A los cuatro o cinco días Esa niñica Bebé Hablando con alguien En la oscuridad Del mismo sitio De la anciana Macho Hasta que no pueden más Y Y nos llaman Con un ataque De pánico Absoluto Tiraron Tiraron A la basura El vigila Bebes ¿De dónde eran? Colmenar Viejo Colmenar Viejo Zona de Sierra de Madrid ¿Qué pasó? ¿Algo más? Una vez Y os llaman Y todo Realmente La investigación Allí Lo que Bueno Un lugar Ahí no Supimos más Que toda la familia Había compartido Eso Y que La pena de esto En concreto Es no poder Recuperar la imagen Pero es que Si tú ves La mujer Y yo creo que Hablamos con ella Meses después Lo que te contaba Al principio Jordi Era tal la huella Mental De la mujer Una mujer tipo Bruja de Goya Una mujer Anciana Que pensaba Que era una mujer No, pensaba Que era un tío Embozado Un tío Que había entrado Por la ventana Con una capa Pero cuando se fijan Es como una mujer Anciana Como mirando Con envidia A la niña Las sonrisas Sí, sí, sí O sea, pone la piel De gallina No, es que eso fue así Y cuando sacamos Ese caso Jordi Empezamos a recibir Un montón de casos De gente Que con los vigila Bebes Le había pasado Presente Es al lado de la cuna Otro niño O sea, un niño Tumbado Y de repente Otro niño mirando Un niño pequeño En pijama Mirando por la cuna Tío ¿Qué es? ¿Qué no es? No lo sé Pero abrimos la espita De algo que estaba Es decir La tecnología llega Y antes fueron Las psicofonías Luego fue Bueno, pues va avanzando Este lo que sea Que no sé qué es Se manifiesta Y produce mucho impacto Tú ten en cuenta Que los padres De la psicofonía Que tú conocerás La historia Ten en cuenta Que nadie sabe Bueno Hay un tío Que graba chamanes En el 1901 Que está grabando ¿Sabes los chamanes De Siberia? Que da un miedo Acojonante Con máscaras Con tal Para tratar la enfermedad Lo mismo que contábamos antes Y él pone Unos discos de pizarra Tú fíjate lo que te digo Discos de pizarra Y como empezábamos Esta noche Graba unos cánticos Que no se han producido Ni están Y se llama Valdemar Bogras Es el primer tío En la historia Que graba algo Dijo Cuando lo inaudible De alguna manera Se hace audible Esto llega a Europa Y es un tío Que hace Amigo del Papa Fredrick Jurgensson Que hace documentales Y que está grabando Una Yo creo que eso te lo he contado Seguro Una grabación de pájaros ¿No? Para un documental Para meterle la pista Hasta el año 58 Y estamos cerca de Estocolmo Y cuando llega a casa Y se pone Los cascos Para Porque él es un documentalista Realmente Joder Debajo de los pintones De los pájaros Hay una voz Pero una voz Que la amplía Porque él tiene suficiente potencia Para hacerlo Joder Es la voz de mi madre Y le dice Friedel Mi pequeño Friedel ¿Puedes oírme? Su madre llevaba Seis años muerta Así empieza La historia de la psicofonía Que llevará a este tío Al borde de la locura Un tío prestigioso Amigo de papas Hacía producciones Para el papa Bueno Fuera de sí Acabará Oyendo voces En todas partes Eso es cierto Absolutamente Subyugado por esto Y a los grandes De la psicofonía Les ha pasado a casi todos A casi todos Pero yo entiendo Porque el impacto Es muy fuerte Que pueden ser mil causas Lo que tú quieras Pero cuando eso Tiene significado para ti Este tío Oyó a su madre muerta Y Y quiso descubrir Qué había detrás Y hizo En España tenemos casos Germán de Argumosa Sinésio Darnel Un químico Que no voy a decir Que perdiera su prestigio Pero que A raíz de unas experiencias Una voz de niño Y yo ¿Qué hago aquí? Le marca profundamente Sabe que no hay manera De tal Y se dedica A Voces sin rostro Fue su libro El primero en español De esto Pero que todo tiene Un poder muy atrapante ¿Sabes? Sea lo que sea Un poder muy atrapante En esto Hay que tener cuidado Lo que tú decías antes Que mucha gente Que se ha metido en esto Acaba mal Con vidas Muy mal Complicadas O Locura Suicidios En un manicomio Solos Sin razonar Es peligroso también Meterse muy adentro Sobre todo Si le pasa a gente Que tiene un bagaje cultural Académicos Como estos casos Tú imagínate Yo recuerdo una niña En Sevilla En la provincia de Sevilla Que hace la ouija Otra vez ¿No? Nadie cree Yo no creo Que la ouija Conecte con espíritus Lo que sí creo Y puedo estar equivocado Es que Ahí se produce Una especie De hemorragia mental Casi De situaciones Sensaciones Agobios Angustias Compartidas Y pasan cosas Que la gente Como somatiza Esta chica Hace con un grupo De amigas La historia es terrible La ouija Cree que sale Alguien familiar Que murió Está convencida Se va a una piscina Abandonada En Sevilla En la noche Se sube al trampolín Y abajo hay cristales Neumáticos Televisores Es un vertedero Y se lanza brazos en cruz Desde el alto del trampolín Que la escena también es de película Y estuvo no sé cuánto tiempo en la uvi No murió de milagro Convencida de que Aquello le llevaba a hacerlo Es decir Ella oía en su mente Un mensaje mental Hubo cerca de Elche Una chica Con una túnica ensangrentada Se encontró descalza Que se atraviesa la sierra sola Casi muere deshidratada Por un mandatum Por algo que ella había interpretado Que la uija le decía Es decir No es que la uija diga o no Es que es la bomba Con la mente Y esa escena De una chica En una piscina Que existe Abandonada Lanzándose A mí me parece Es decir No sé Nombres, apellidos Lugar, fechas No muy lejos Del tiempo Eso ha ocurrido Y dices Hasta qué punto Esto es poderoso Cómo maneja nuestro cerebro O cómo nuestro cerebro Se abandona con estas cosas Antes decías que Cuidado con los que aseveran Yo sé de esto Yo te puedo explicar todo Cuando pasó lo de Lo de los extraterrestres de México Hace nada Hace un mes o así Yo te escuché a ti Rápidamente Que saliste Y bueno Hablaste del tema Y tenías claro Que eso no Que no tenía avisos De realidad ¿A este tipo de cosas Crees que hacen daño? A los que Es tu tema favorito Digamos que el tema Ufológico Es de las cosas Que más disfrutas Que por eso Ahora vamos a ir aquí Que yo sé que Sí, desde niño Si tuvieras El misterio favorito Es tu misterio favorito Sí, sí, sí ¿Crees que este tipo De personajes Que aseguran Que tienen la prueba Definitiva Por ejemplo Los extraterrestres Hacen daño? ¿Te cabrean estas cosas? Sí, sí Te cabrean Te cabreaste Sí, me cabrean Cuando hacen programas Que son una burla Yo no intervenía Ningún programa en los 90 Que hacían burla Debates Iban todos mis colegas Yo no iba Es decir Chicos Que yo No estoy para insultar A lo que creo que hay Ni el respeto A las personas Que han visto cosas Por supuesto Soy muy escéptico Muchas cosas Pero soy Como decir Le quiero dar un trato humano A todo el mundo Y lo que no puede ser Es tratar esto Como un espectáculo más Desgraciadamente Recientemente hemos tenido Y tendremos detalles De series Y mierdas Y cosas que hacen Como hay que reírse al misterio Pues lo que hablábamos antes ¿Por qué no eres el exorcista? Porque se acercan Con otros fines He conocido mucha gente De equipos Que ha hecho trampas Que truca Que metemos una guaza Estos programas De Estados Unidos De cazadores de fantasmas Esto es una basura Vamos a ver Que yo no le quito Como espectáculo Pero si usted se lo va a creer Claro Yo no tengo nada que ver Yo personalmente Es que quiero saber de verdad Y quiero estar ahí Para aprender de verdad Porque es mi vida esto Entonces ¿Cómo me voy a engañar a mí mismo? Es que sería un poco absurdo ¿No? Y por eso muchas veces No llegamos a ninguna conclusión De nada Pero es que es increíble La fauna que hay ¿No? Y como la tele especialmente Siempre acude de nuevo A hacer el gilipollas Con estos temas Como si Oye yo digo Oye hazlo con la política Tío Que da más risa Hazlo con Yo si es verdad Me siento herido Y no sé si tendría por qué Pero me fastidia mucho Y me cabreo mucho Con esas cosas ¿No? O cuando veo que compañeros Que van dando lecciones de clase De lo que tiene que ser El misterio serio Y no sé qué leches Y nosotros Como tenemos éxito Hace 20 años Es imperdonable Y luego hacen Payasadas Absolutas payasadas Que si los fantasmas Tienen luz azul Que si otro O sea Pero claro Como a mucha gente le gusta Yo entiendo que soy Muy decepcionante Para muchos de esos seguidores Que lo que quieren es Oye dime el fantasma azul Fantasma rojo El rito del tal Y dímelo Coño No me estés Téneme un cadáver de un alien Va Quiero verlo Exactamente Y esos vídeos Tú lo sabes Tendrán un montón de seguidores Y es una pena Porque no tiene nada que ver Mira nosotros Dentro de un par de semanas Jordi Sacamos la historia Del ser de Atacama Que se guarda en Barcelona España Que ha sido examinado Por un montón de personas Y que siendo un cadáver humano Tiene Un misterio acojonante Por cooperaciones terrestres Y hay que explicar por qué Y ha habido un montón de investigaciones Mucho más interesante Que la tontería De unos De unos palos colocados Como huesos Es que es increíble Bueno pues hay gente Que entra en esto Y que además A mí por ejemplo En México Yo lo entiendo Me criticaban Vas en contra de México Yo que hubiera en contra de México Lo que no quiero Es que os tomen el pelo tampoco Y es más Puede que honestamente Alguien se crea eso Maussano quien sea Gente Mucha ingenuidad Porque en cuanto investigas Con forenses Ves que eso no es así Mi mensaje sería Hay tantas cosas Alucinantemente increíbles Reales Que por qué te vas a ir A falsificar O por qué te vas a ir a Hace mucho daño Jordi Hace mucho daño Porque yo me doy cuenta Que por ejemplo En España Lo de España sobre todo Aunque sé que hay muchos Seguimos en América Yo creo que estos 20 años De cuarto milenio Por ejemplo O los 15 años de la SER Han servido para que estos temas Sean una parte del periodismo más Con honestidad Buscando Porque luego hay muchas claves De aprendizaje Para que te vengan de nuevo Como en los 90 Como que no saben Que es que no saben Le encargan a un presentador A un productor Misterio Para ver si hace algo A ver si hace audiencia Y no tienen ni puta idea No saben Ni se han enterado nunca Ni han querido saber Es lo mismo que te digo Vamos a hacer una de terror A ver si da susto No, no El susto quedará de verdad Cuando tú vayas de verdad A algo auténtico Y bueno Esa es una batalla Que yo creo que siempre va a estar ahí Pero creo que también Por fortuna la gente Yo por lo menos lo que percibo Es que valora mucho Lo que hemos hecho en estos años Y es que veníamos De una situación muy mala De crónicas marcianas De moros y cristianos De los debates de Urrusolo Que yo los he vivido Riendose de esto Como si fuera No, no Por desgracia hay muchas cosas Que parecen serias Más dignas de risa Que el misterio Extraterrestres Este es tu campo Aquí seguramente Podríamos hacer Cinco mil horas De charla Te voy a pedir alguna historia Porque tú has vivido de todo Alguna que ya me contaste Y es que hay muchas ¿Cuál es ¿Cuál es el avistamiento Que tú hayas conocido Visto Te hayan contado Hayas investigado Más difícil de rebatir O más espectacular Que tú hayas jamás Hayas podido Más o menos Pues eso Investigar Bueno Como te conté en su día Este sí te lo conté El caso de los soldados de Talavera Que disparan contra una figura Que para mí quizás Es mi caso favorito vivido Porque son tres años de investigación Te contaré uno Que me parece muy espectacular Mira Hace poco estuve En el ejército del aire Dando una charla Esto me parecería increíble Porque la cerrazón Y la distancia Entre los que nos gustan El tema OVNI Y las autoridades militares Españolas Era enorme Por eso hace poco Por vez primera en España Tuve en el programa A la persona que dirige El mando de control aéreo español Contándome que cada noche Hay 20 mil Cada día Hay 20 mil trazas En España Y que ha habido Por ejemplo Este caso Este año 13 scrambles 13 salidas De cazas de combate A interceptar algo Que de los 13 5 No se resolvieron En esa primera instancia Entonces Es muy raro Que los militares Hablen de esto Y yo creo que eso También se ha logrado Precisamente un militar Varios Tengo varios pilotos amigos Que han vivido Estas historias Hay una Que por la complejidad Y lo que vivió Me parece impresionante ¿Y por qué? Porque aparte de todo Él nunca quiso contarlo Y a mí me lo ha contado Cara a cara Esta es una de las personas Más importantes Del ejército español Hoy ¿De acuerdo? Entonces Este hombre En el año 79 Sale de interceptación Sobre la vertical de Granada Más o menos Te diría el punto exacto Que es encima de Mojácar Porque hay una alerta Del escuadrón de vigilancia aérea Correspondiente a esa zona De que hay una especie De triángulo luminoso Opaco Rarísimo Que nadie sabe lo que es Como no se identifica Como la señal Se llama zombie Cuando se llama zombie Es que no responde El transpondedor de radar No responde Y hay dos minutos Hay dos minutos de acción Si no responden En dos minutos Tú tienes ya que activar La defensa aérea ¿Vale? ¿Por qué? Porque puede ser un pueblo marroquí Francés Ruso Que ha entrado En tu zona límite Bien Entonces Este señor Sale Con su Mirage F1 Bicho impresionante Que hay que saber Mucho para llevar esas cosas Y se va A por él Lo distingue perfectamente Hace un informe Lo persigue Y no puede dar con él Cuando llega Dice que es como un triángulo Casi como una pirámide volante Cuando le pregunta a su superior Le dice que es tan grande Como un edificio de 20 plantas Que está ahí rotando Sobre sí mismo Y que nunca ha visto algo así Y que además Se va alejando Dejándole a él Sin posibilidad Yendo a una velocidad De matcha impresionante Lo más increíble Es que cuando está enfocándole Él siente Como otros casos Como el famoso de Manises Que ese objeto Está disparando Todas las alarmas internas Del caza Porque le está Blocando Es decir Le está poniendo En su punto de mira Pero lo más alucinante Y está en el informe Del ministerio de defensa De esto que os cuento Está en un archivo En Moncloa En Madrid Lo he publicado Ministerio de defensa Ejército del aire Y está la conversación Y este hombre Que es importantísimo En el ejército General de Brie Bueno Que me lo cuenta a mí En una cena Mano a mano Con todo tipo de detalles Impresionado Me dice Aquello era como si dentro Tuviera una especie De nebulosa Como si O sea Como si el espacio Estuviera dentro de él Es algo que no he visto Nunca jamás Y llevo Pues fíjate 50 años en el ejército Vale Cuando él está a punto De enfocar Porque pierde el miedo Y dice Oye yo voy a por esto Me da igual que me bloque Si te bloquean Quiere decir que puedes recibir Un misil Pero él no ve misiles Ve una cosa pulida Una pirámide Y en ese momento Jordi Y está la conversación Unas voces de niños Unas voces de niños Que se ríen Entran en su línea interna Hola ¿Cómo estás? Hola Hola Él no sabe qué hacer Se quita los cascos Y por la radio interna De la emisora Del avión Sigue escuchando a los niños Hola ¿Cómo estás? Viene esa porno O sea Una conversación Que él Bueno Baja No logra Porque eso se aleja Vale Cuando baja Ve la cara de terror Del técnico De mantenimiento De la base aérea ¿Qué pasa? Todo el avión Está calcinado por fuera Ese caso El caso Lenz Porque es el apellido Está Calcificado Como si un soplete Hubiera pasado Por todos los remaches Hasta el punto De dejarlo justo Antes de que estalle Él no puede entenderlo Lo increíble De esta película Lo que le pasa a este hombre Cuando llega con su esposa Está absolutamente Hecho polvo O sea Que he vivido Hay una nebulosa mental Que me ha pasado Que clase de sueño Es esto Total La esposa le pone Una cerveza Lo recuerda perfectamente En cuanto coge el vaso Estalla el vaso Durante prácticamente Seis semanas Este hombre Estuvo siendo probado Porque cualquier cristal Espejo O cosas Se descomponían Ante su presencia Como si hubiera quedado Irradiado Por algo Este caso está En los expedientes Del ejército Del aire español Ministerio de defensa Ejército del aire Del espacio Hoy O sea No es una invención Esto le pasó A este hombre Este hombre Nunca había salido Contándolo Pero yo Gracias a mis amistades Pude estar con él Una tarde entera Este hombre Es importantísimo Todavía hoy Y me contaba Y me dice ¿Y esto qué es? Me dice Amigo mío Cuando has visto esto Has visto el otro mundo A mí me pueden contar Lo que quieran He hecho no sé cuántas Miles de horas de vuelo He intervenido En acciones De scramble De interceptación Y yo vi eso ¿Qué es? Pues no lo sé Pero me parece otro mundo No tiene nada que ver Con la tecnología Que hemos visto En ningún sitio Y esas voces de niños No lo sé Claro, eso es acojonante ¿Y en español? En español Hola Y riéndose de él Un poco como Bromeando con él A no sé cuántos miles A qué trata Es que es brutal Y a la velocidad Que debían ir Porque claro Me entiendo Que era una persecución Pero no, porque te cogería El archivo de ahí Y te lo enseñaría Pero te quiero decir Viene la conversación Entre guiones Porque es obligación ¿Quieres que te cuente La última de este caso Que ya te da algo? Venga, hombre, por favor Como le había pasado Al capitán Cámara En aquel momento Que salía por el famoso OVNI de Manises En el gatillo En el gatillo Hay dos posiciones Una de misil Y una segunda ¿Sabes para qué, Jordi? Activa la cámara De Super 8 Los dos pilotos Porque esto pasó En 3D de diferencia El del caso Manises 11 del 11 de 79 Y este 3D después Graban Graban Y le pregunto Hay imágenes Y le pregunto A este hombre Importantísimo También El coronel Y los dos me responden Lo mismo Uno de ellos Lo ha hecho en antena En Cuarto Milenio ¿Qué pasó con esa filmación? Dice Yo creo que Capturé 1,37 de eso 1 minuto y 36 segundos Aproximadamente De eso Consciente De que estaba viendo Algo imposible Cuando llego abajo Y voy al lugar Donde se recogen Me dicen Me dicen que no se ha grabado Nada ¿Cómo que no se ha grabado nada? Vuelvo Y no está la cinta Nunca ha aparecido Año 79 Hasta hoy No ha aparecido En el expediente No ha aparecido En ninguna parte Dos ovnis De esta forma tan rara Que jugaron Con nuestros aviones De combate Se filmaron Por parte de dos autoridades Del ejército del aire No están las cintas Yo tengo la esperanza Y se lo dije allí Dentro del cuartel Del ejército del aire Digo que en algún sitio De este palacio increíble En Moncloa Estén estas cintas Porque estos compañeros Grabaron No tuvieron respuesta Hasta hoy Ten en cuenta Que todavía hoy Un caso así Es materia reservada En España O sea todavía Un caso de este tipo Es Se le pone el sello Máximo de secreto En España Que es materia reservada Claro Es que una ómnica Al final Es un objeto volador No identificado Puede ser también Un enemigo Puede ser un peligro Para el propio país Usted este caso Es increíble Y no solo eso Jordi Sino que cuando Todo es un expediente Tienen que mirarlo muy bien Y yo lo entiendo Porque en la transcripción Tú puedes dar muchos códigos De la defensa de la española Claro Bueno y que me dices De otro caso En el 75 En el radar de Aitana En Alicante Donde Baja un ómnico OVNI Bueno un OVNI Lo que sea Una luz Y uno de los empleados Del ámbito de radar Logra ver como de salud Julio de 75 Sale una cola Sale como una barra Como un escorpión No sé cómo llamarlo Como un Aguijón No sé Eso llega hasta Hasta la instalación Y casi le da A uno de los De los Encargados Del radar Más importante Del Mediterráneo Y esos informes Es que es alucinante Entonces tú dices Bueno ¿Qué es? Un fenómeno físico Un rayo en bola Que realmente se descompuso E hizo eso Vale Oye Podría ser Incluso Ahora Explicar la pirámide pulida De este hombre Alguien puede decir Bueno es que no tiene experiencia Bueno pues Si alguien sabe La trayectoria De estas personas Que son entre comienes Estos top gun Es que ellos son Los que Si viene un enemigo Tienen que batirse En duelo ¿No? Yo he entrevistado A gente Incluso A un general En Perú De un avión Sukhoi Que lanza 28 proyectiles Son ovni Él llega a disparar A los 28 proyectiles Porque se siente en peligro Y aquello no hace ni cosquillas Y se va Hostia ¿Llega a impactar O no puede impactar? Llega a impactar Él cree que llega Y nada Y nada Y se va Con forma de media luna Tú me dirás Que vuela Con forma de media luna No tiene sentido Y además Todos los pilotos Mis amigos Bueno muchos Dicen Mira cuando lo ves Es como O sea es visto y no visto Es que no No es una propulsión Que alcanza y va Sino que Está aquí y allí Hostia Que locura Son casos increíbles Además claro Todos avalados Por un informe Militar Correspondiente Claro Que no es Un caso de alguien Que desde su casa Lo ha contado Sino que hay informes De altas estancias Es brutal Y algún caso No de avistamiento Sino más terrenal Que hayas conocido Que te haya chocado muchísimo Muchísimo Mira te voy a contar El primero que yo conocí En mi vida Porque me sigue dando Ese rollo del miedo De cuando lo conocí Es un libro que tengo ahí No sé si te conté Que es el primero Que yo veo en mi vida Y que me Hay una serie de casualidades Que me hacen ser niño Y que el caso Sea de un niño Pero quizá no te conté El caso en sí Me impactó muchísimo Me dio mucho miedo Esto es el primer caso Que yo veo Que luego he intentado Y que luego he intentado investigar Y nunca he encontrado Ese niño Esto es como una espinita Que se me queda a mí Esto es un día de enero Del 76 Claro yo esto lo leo En el 83 O por ahí Y es lo mismo Que te he contado Pero de la gendarmería francesa O sea la policía francesa Durante muchos años Tuvo una especie de comisión Como era el Pentágono Que se llamó Jepang Y que organizaba Y clasificaba estos casos Obligaba a los agentes En el lugar de los hechos A entrevistar A fotografiar A sacar plantillas Digamos de pruebas radioactivas Claro porque Y si estos son rusos O chinos ¿Me entiendes? Había esa doble Entonces Este niño Yo me sentí muy identificado con él Porque Porque siempre Un día que vengas A cuarto milenio Te tengo que invitar Y ves el plató Que te va a encantar Hay una figura hecha Sobre este ser Porque yo dije Yo en mi plató No solo tengo el libro primero Que leí en mi vida En casa de mi tío Y hace que tú y yo estemos aquí Y eso está en mi despacho de arriba Sino que quiero esta figura De este humanoide Bien Este es un niño Que se llama Jean-Claude S Durante muchos años Para mí fue Jean-Claude S Porque así venía en el informe Ese punto Con el tiempo supe Que era Jean-Claude Sylvain Bien Este es un niño De 10 años Que está jugando Un partido de fútbol Hay un poco de nieve Han pasado las fiestas Y está jugando Porque todavía no hay colegio En un descampado Con sus amigos Jugando con dos mochilas En la Con dos piedras A las afueras De una barriada Que se llama Domene Esa barriada Está cerca de Grenoble Y da ya al puro campo Y ahí empiezan los Alpes Bien Entonces Oyen un zumbido Como tantas veces Una especie de zumbido Parecido a un panal de abejas Les extraña Que pasa Se para el partido Cuando ocurre Y de pronto Uno de ellos Ve una especie de triángulo Que está tomando tierra Joder No es en el aire Está tomando tierra Según siempre Jean-Claude Eso Saca como unas toberas O patas o algo Y se posa Se posa Y es macizo Es decir No es una cosa etérea ¿Qué ocurre? Y esto sí que A mí me dio miedo Por lo menos Jean-Claude se acerca un poco Y se da cuenta Que todos los otros nueve compañeros Han ido Se han escapado Jean-Claude tiene algo en sí Que es la curiosidad Y se queda ahí Y observa Es curioso Porque yo luego estaba O sea El sitio El terreno Nunca he encontrado al tío El sitio Debió irse o morir O no sé El sitio se llama Les mortes Los muertos Hay una cabaña Desvencijada Y el pasto Los muertos Bueno Entonces Jean-Claude se acerca un poco Y tiene la duda Voy No voy Aquello es físico No hay nadie Está cayendo la noche Es tarde noche Pero de invierno ¿Te imaginas? Y es una especie de codo Y él lo define Que es El gorro del payaso El payaso ese blanco terrible ¿Sabes? Sí El zumbido está más tenue Y aquello tiene como unas luces Que me recuerdan Lo que te he contado De Lens en el aire Algo que Buyen Sin darse cuenta Como ni por qué Hay un tipo de repente Hay una figura Al lado del cono Y la figura Esto sí que a mí Me aterrorizó ¿Sabes? ¿Sabes cómo le identifica Jean-Claude en esa escena? Como un sonámbulo Es alguien muy alto Es alguien muy alto Y la figura Se queda como detrás de un árbol Y sigue mirando A ver si está el niño Le queda mucho Porque estaba Descampado Le queda mucho Para su casa Cuando llega Está en pánico Tan en pánico Que la mamá Que tiene conexión Con la gendarmería Llama a la policía Y cuando está llamando A la policía Mamá Niño Jean-Claude Y el policía Observan como si fuera Una especie de meteoro Dicen O de globo Que sale de Les Morts Hacia el cielo Y este es el primer caso Que yo leo en mi vida Con un agravante Y es que Mientras lo estoy leyendo Estoy viendo una foto En blanco y negro Que pone Por este atajo Se aproximó el ser La foto de la gendarmería francesa O el descampado Donde luego había Una especie de pisadas Y de huellas De esa especie de cono Y eso claro Tú lo lees con 10 años Para cumplir 11 O sea Quedó 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 Vamos a decir Una especie de huellas Del peso de algo Del peso de algo Y la quemadura de algo Y eso Hay fotografías De la gendarmería francesa Claro Es el primer caso Que yo leo en mi vida Es que La gendarmería francesa Entre el año 61 Y el año 80 y pico Filtró miles de casos De este tipo Claro No todos Con estas evidencias Tú imagínate La foto De los policías Fotografiando ahí El niño Declaraciones en comisaría Y nunca supo Es verdad Que en Domene En esa zona Otras personas Que no lo sabían Habían visto luces Extrañas Similares Pero nunca Hubo una especie De zona Este niño Sea como fuere Vio un tipo Que se bajaba De un triángulo Sea lo que fuere Que iba hacia él Iba por él Y él tiene que salir Presa del pánico Es más El niño No va varios días A la escuela Por shock Bueno y también Porque aprovechaba ya Eso desde luego Tú ya sabes Que Y para estar Descampado Jugando al fútbol Si fuera español Lo hubiera hecho seguro Seguro Un caso muy parecido Con el casi idéntico Es el de un Alguien que se hizo Luego amigo mío Martín Rodríguez Un niño de Tordesillas Con ocho años Con otro amigo Que tira Una piedra O sea cuando ven eso Tiran una piedra Ven también algo Que se posa Ven algo que se posa Metálico En un corral sin techo Cerca entre la carretera De Tordesillas y Toro Este otro caso Muy documentado Por la Guardia Civil Sea lo que fuere Tiran una piedra Y de aquello Sale una especie De luz Le pegan el estómago Al niño Y ese niño El calvario De 14 operaciones Se había ido a muerte Desde entonces Líquiden Para la guerra Y voy a tomar por saco A mí me enseñó Todas las heridas Es un niño Que en Tordesillas Lo conocían Porque iba siempre vendado Todo tal Y todo es por un incidente Con lo que fuere Porque alguien puede decir Puede ser un arma Puede ser un Aquello sale hacia arriba Dejó tierra quemada Que recogió su propio padre En la Guardia Civil Y es uno de mis casos favoritos Se contaba en el primer libro Aquel De la foto de Ochate Que ponía El niño de Tordesillas Bueno es una historia De un niño Que lo cuenta Con toda normalidad Él no dice que haya visto Un extraterrestre Sino que había una especie De cono Luminoso Que tiró Esa piedra Porque era eso Jugando casi Delante de otro amigo Que ve La escena de como El A de luz le da Y a partir de ahí Un calvario Que duró muchísimos años Y que marcó la vida De este niño Que vive Que se llama Martín Y que sigue viviendo En Tordesillas ¿Y los médicos Por eso Qué tipo de herida vieron? Tengo todos los informes Todos los informes Médicos los tengo Los médicos Lo que dicen Es que no hay quemadura No hay nada Pero Al día siguiente O la noche siguiente Del expediente El niño sufre Una variación tremenda Una historia más alucinante ¿Es una historia más alucinante o no? Ese niño lo he tenido yo En el programa Lo he tenido yo Es decir Y decimos muy amigos Porque hay una historia Muy bonita Bueno, muy bonita Que a veces Cuando tú persigues Algo con ahínco Te ayuda Te ayuda el destino No sé cómo decirte Mira, yo Confiaba en esta historia Y sabía que Había huido De que un niño En la provincia de Valladolid En Tordesillas Le había pasado esto Y yo trabajaba Para Jiménez del Oso Que fue el gran introductor De estos temas en España Psiquiatra Un aspecto Y yo estaba Toda esta época Que te cuento Yo estaba agobiadísimo Porque llevaba Tres días en Tordesillas Claro, a costa de la revista Y no encontraba nada Nada de nada De nada Y entonces me decía Fernando ¿Ves? Te lo dije Esto era una chorrada ¿Qué coño va a haber un niño Que le ha dado un rayo? Ahí te han contado algo ¿Qué tal? Joder Y nosotros Fíjate Jordi Cobrábamos por reportaje Es decir Pues ahí te estaban jodiendo Me estaban jodiendo vivo Y se me ha pasado muchas veces Cobrábamos por reportaje Y tengo que decir Que nos pagaban muy bien Nos ganaban muy bien la vida Porque se vendían muchas revistas En esa época Pues parecería increíble ¿No? Y no venden O sea, eso está Un mundo Que ha desaparecido prácticamente La prensa está Escrita Nosotros vivíamos de eso Jordi Este colega que te cuento Del Castillo Lorenzo y yo Vivíamos de eso Éramos los reporteros De esa revista Que igual vendía 70.000 80.000 ejemplares Es que piénsalo En donde Ya quisieran muchos Periódicos Venderos y eso Entonces Yo no tenía reportaje No tenía reportaje Y maldiciéndome Mi suerte Voy a irme Porque tres días Quieras o no Era un gasto Y no había reportaje No había nada Nada Nadie me había logrado decir Que ese niño existía Entonces realmente Te puede pasar Una fábula Sí, sí Estoy sentado en un banco A la fuera del Tor de Sillas A las 9 de la noche Diciendo Joder Empezábamos a tener móviles Bronca del director De la revista Te dije Es un payaso Tío Había psiquiatra No podías engañarle O sea Que te pillabas rápido Tienes el reportaje Sí, pero No tienes el reportaje Me quedo así Y digo Joder Y de repente Jordi Te lo juro Pasa un nazareno Porque era Semana Santa Con el capirote Yo me quedo mirándole Habría habido una procesión Se quita el capirote Y se sienta a mi lado Y me ve tal cara Y me dice Joder chaval ¿Qué te pasa? Y tal Y se entiende un cigarrillo Digo Mira Tenía aquí una fuente En Valladolid De un cura Un sacerdote Que me habló un día De un niño Que le pasó esto Es verdad que el cura Se había debido inventar Pero joder Yo creía que el cura Coño Diría la verdad Y se queda así el hombre Y me dice ¿Cómo? Dice Mira Llevo tres días en Tordesillas Nadie sabe Ya ¿Cómo dices? El niño vendado Y tal Es mi sobrino Yo me quedo así Y digo No puede ser No Es más Jordi Es más Se siente Y se toma Se fuga un cigarro El nazareno Por una cosa Que es absurda Que se me ha olvidado contarte Viene el nazareno Y es un nazareno Con un casio de estos Sí Con un reloj Y un reloj De la época Y como yo no sé Que me ha pasado O algo pasa con el reloj No tengo horas Me acuerdo de eso O se va para el reloj O algo Y digo Joder Que es absurdo O sea Afuera del tordesilla Y le pides La hora al nazareno Oye tal Y entonces Se establece una relación Se sienta Y que te pasa chaval ¿No? Y era el La persona que me lleva No me lleva directamente Me lleva Como a un primo Que me lleva a la casa Y esa noche lloviendo Me presento Llamo los nudillos A una casa lloviendo Y me abre una señora En una zona De tordesillas Muy humilde Llamo Y te digo Que esto es Esto es Veintipico años Después del caso Se presenta un tío Como yo mojado Hora de la cena Tarde Digo Mira es que Martín Rodríguez La mujer no dice nada Y cuando ya veo la luz Es cuando me dice Si Mi hijo vio un coche volador Me acuerdo como si fuera hoy O sea la mujer Ni siquiera hablaban de ovni No no Era un coche O un vehículo Una cosa Y como te quedas Cuando el marido El marido que se incorpora Luz blanquecina Azulejos Tordesillas Yo mojado Diciendo Joder Era verdad Tu me entiendes Para mi eso era Que coño una audiencia Un premio onda Para mi eso era Es decir Eso era Y de repente me dice El padre Quiere que le enseñe El bote de tierra Que más que recogimos Aquel día Y eso es la victoria Absoluta La sensación De Vale la pena Hacer estas cosas Y le dije a Fernando Mira aquí tienes el reportaje Como era trabajar con el Que tal era Porque al final Es la gran leyenda Histórica de España En estos temas El primero Que consiguió nombre Televisión Psiquiatra Programa Que se llamaba Más allá Sobre todo el más conocido Ten en cuenta Que hay como 10 años De programa Cuando se veían 15 millones de personas O sea Jiménez del Oso Con un solo canal O dos canales como mucho Cuando salía contando Algo de esto No es ni comparable A lo que podemos hacer nosotros No es ni comparable Porque el mundo Ha cambiado completamente Es verdad que hay una cosa Que es maravillosa Que lo dicen mucho Los colaboradores Enrique de Vicente Otra gente Que ya colaboró Con Jiménez del Oso Con otros Ellos me dicen Oye lo digo Porque me lo dicen Que el cariño Que detectan Por lo que hace Cuarto milenio Y tal y cual Es que es incomparable Incluso esos tiempos En el sentido de Quizá mucha gente Que no se hubiera metido En estos temas Se ha metido Por verlos Con cierta normalidad ¿No? Y que es increíble Y digo Pues me extraña Porque en aquel momento Tú salías Un, dos, tres Feliz de la Fuente Jiménez del Oso De la Guarda Salcedo Hermida Y te veía toda España También había otras distancias Con la gente Es decir Un presentador Era una cosa Como un semidios Y quizá la gente Y quizá la gente No se acercaba tanto Eso me lo cuentan Pero tuve la fortuna De estar cinco años Con esta persona Él era el director Nosotros llegamos A ser subdirectores Y era muy bonito Porque a mí me he dado Una cámara Bueno, mi cámara Y un cuaderno Y era buscarte la vida ¿No? Buscarte la vida Esa época De pura aventura Bueno, a veces sí Porque a veces Intento desquitarme Y últimamente He estado haciendo Algunas cositas He vuelto a las urdes He hecho algunas experiencias Ahora lo de Grecia Lo de Turquía Bueno, intento Porque era muy bonito Era muy bonito Sí Sinceramente Ahora, por ejemplo Que he vuelto a las urdes Viendo las carreteras Y viendo la noche Y viendo cómo estaba todo Digo ¿Cómo me metías por aquí Con 18 años? Es que no me lo creía La inconsciencia ¿No? De la juventud Y de Vamos con Ya la última Después de este De este momentazo Que estamos teniendo Yo estoy seguro Que la gente Lo está disfrutando Como hacía mucho Que no disfrutaban Porque sois muy fans Del terror Demasiado, ¿eh? ¿Os gusta? Vamos con una Que la vamos a ligar Al último podcast Que hicimos Que una de las Cosas finales De las que hablamos Fue esta misma historia Es una historia Con un exorcismo Con una autopsia Autopsia, digamos, ¿no? Es la clave Y me acuerdo que me dijiste Si un día hacemos algo de terror Te lo cuento bien Y se quedó ahí Por lo tanto Si quieres contar bien Esta historia Y dejamos ya El colofón final Con esto Sería magnífico Vale Bueno, pues esto es Febrero del año 90 Y esto es Granada Hay una llamada En la noche Al forense de Granada Que tenía su trabajo Pero estaba bastante Acostumbrado Los forenses Que yo he conocido Son gente muy dura No les impacta nada Prácticamente Pero este forense Blázquez Me hablaba a mí De esta historia Como si hubiera vivido Algo excepcional Y yo luego Recordando todos los parámetros Me di cuenta que era así Cuando él llega De noche A la morgue de Granada Que solo tiene este cuerpo Pasa algo Algo que le he dado Muchas vueltas Y que él incluso Realizó un manuscrito Un libro Sobre esta historia De cómo le impresionó Y como te he contado antes También le granjeó Muchos enemigos Porque claro Si tú eres una autoridad En la materia Eres el incuestionable Forense de Granada Científico, aséptico Pero cuentas esto ¿Y qué le pasó? Bueno Cuando llega a la morgue Y enciende Porque Si es como las películas Azulejos Empezábamos esta noche Jordi Curiosamente Con una sala de autopsias Tú sabes como yo Que no sabía Lo que me vas a preguntar Y con una mesa de autopsias Con su desagüe de piedra Pues imaginaos esto Con un ventanuco Un pequeño cuarto Los azulejos Una mesa Y seguramente Algunas fotografías En blanco y negro De otros crímenes Que se van superponiendo Para que la policía Pase a llevarse los expedientes Este hombre Veo una sábana Y un cuerpo Que parece evidentemente Por los senos Las piernas de mujer Le llama la atención algo Y es que Por debajo de la sábana En esa soledad De la noche De ese día de febrero Es un pelo Totalmente rizado Casi como muelles Pero se da cuenta De algo que el forense Ve a primera vista Y es que está electrificado Es decir Esa persona Parece que ha tenido Un tipo de electrocución Tiene la típica Digamos Bocana de pelo Como si fuera Alambrada De que haya habido Una energía Que ha afectado Bien La descubre Y ve Algo que No voy a decir Que le impacta Porque es forense Pero pocas veces La había visto Y es que La cabeza Pendía Del cuello Como dice el informe Una muñeca rota Es decir Se había retorcido Ese cuello De tal forma Que parecía Una marioneta Que le ha se estirado El cuello Es decir El cuello Estaba elongado Absolutamente Y la mueca Era de terror De un grito De terror Dientes perfectamente formados Una mujer relativamente joven Cerca de los 40 años Y la expresión Hasta él Que es un tipo duro Le impacta Entonces Acto seguido Coge la cámara polaroid Con la que hacían Las fotos iniciales De la autopsia Destapa el cuerpo Y empieza a hacer las fotos Y va dejando las polaroid En la mesa esa fría De los azulejos Acaba Una serie de Lanzamientos de fotografía El flash ilumina Todo eso Porque hay muy poca luz allí Y se da cuenta De que espera el tiempo Y la polaroid Sigue negra Y sigue negra Y sigue negra Vuelve a coger la cámara Vuelve a enfocar la cara Ese pelo Ese cuello despedazado Ese cuerpo Y sigue negra Y esto sí que nunca le ha pasado Bueno Por tanto decide algo Que hacía tiempo que no hacía Pero que coge la cámara Betamax de vídeo Que tenían para algunos casos especiales Que va con un manueto propio Esto a la gente joven Le puede impresionar Pero yo conocí eso Tuve uno Es con un maletín Con el vídeo Con el REC aquí Y una cámara Que pesa un quintal Y la coge Y empieza a grabar Esta cámara lleva un cable Que va a una teletelefunken Que está ahí Y tiene el circuito cerrado Se ve la primera imagen Como un destello Y todo negro Revisa las conexiones Y todo negro Y nunca la pasa en la vida Y dice Bueno Me falla la Polaroid Me falla la cámara ¿Qué demonios es esto? Cuando se acerca Que no lo había hecho A lo que es La llave de papel O la etiqueta Que había puesto Junto a la oreja El ayudante Se da cuenta La coge y pone Encarnación Granada Barrio del Albaicín Y en rojo pone Exorcismo Y empezaba esta historia Esta mujer había estado En una secta En Francia Una secta de tipo satánico De lo que hemos hablado Con una serie de líderes Que evidentemente Buscarían Vaya usted a saber qué Hay actos sexuales Y ella vuelve a Granada Muy impresionada Porque está convencida De que es madre del diablo Ella está convencida De que en uno de esos ritos Ha engendrado Al maligno La película La profecía En vivo Pero en Granada Cuando llega Muy preocupada En un ambiente sociocultural Muy concreto Cuenta Lo que está pasando A su familia La familia Llama a una especie De curandero cercano Llamado el pastelero Y a otra gente Porque se dedica a eso Pero al mismo tiempo Lo de siempre Tiene esa doble bis Que es curandero Brujo Lo que uno quiera Y ahí se produce Una sesión de espiritismo En la sesión de espiritismo Se mueven las sillas Se mueve El tablero Y esta encarnación guardia Cambia de voz Y empieza a hablar Con la voz De un hermano muerto Todo lo que se produce En esa casa Que sigue siendo un misterio A nivel del informe forense Es como una locura Una orgía de locura Una sensación De que ya estamos aquí O de que efectivamente Tú eres madre del maligno Están tan convencidos Todos al mismo tiempo Por la sesión de espiritismo De que encarnación Tiene en sus entrañas Al maligno Que lo obligan A beber un brebaje De más de varios litros De sal Salmuera Y vinagre Hasta que le provocan En mitad de voces De otro mundo Retorcimientos Y escenas dignas Del exorcista La muerte La muerte Antes de eso Intentan Es muy duro Eviscerarla Meterle las manos En la vagina Y sacarle el contenido Del útero Convencidos De que es el maligno Esto es muy crudo Y lo sé Se sacan una masa De cosas Que arrojan al baño Y se produce El final del exorcismo Todos vuelven Un poco en sí Sin saber Que han hecho En esa locura colectiva En un sótano Y encarnación Tiene las vértebras Completamente desencajadas Ellos juran Que habla con voz de hombre Con voz de ese espíritu Que la ha poseído Y cuya cabeza Se ha girado Varias veces entera Los brazos Se han extendido Bueno Un montón de cosas Ese cuerpo No quieren ni tocarlo Tiene que llegar la policía Y es quien la lleva A la morgue De Granada Y ahí empieza la historia De lo que se llamó El exorcismo del albaicín Una historia Que nace en Francia Por una mujer Que estaba ahí En sus trabajos En la vendimia En hoteles Y es enganchada Por una secta De tipo satánico luciferino Le meten en la mente Prácticamente Que después de los ritos Que ha hecho Lleva ese hijo En las entrañas Y eso choca brutalmente Contarlo choca brutalmente Con una familia De concepción Muy rural Cristiana Y con sus conexiones Con el espiritismo Para más inri Ha habido esa muerte Del hermano reciente Que parece que se manifiesta En esa especie De ritual espiritista Y todo acaba En un crimen espantoso Bueno Donde nadie ha culpado Porque ya todos Están en libertad Y esto ocurre En un barrio De una solera Y un poco mítico Y mágico Como el albaicín Y provocó un espanto Marcó la casa De por vida Y marcó a este forense Porque todo esto Y no hay un crimen espantoso Y no hay un crimen espantoso Y resulta que hay ruidos Y movimientos En uno de los cuerpos Cuando lo sacan Es un Ha hecho ruidos Ha hecho movimientos Ha hecho cosas raras Y la mujer Coge la cámara Fotografía Y todo sale negro Y yo le digo Al de Sony Esto ya pasó en España Y no se lo podían creer No, no Esto es la imaginación De nuestros guionistas No, no Esto ya pasó en España Pues por ese nivel De que incluso hubo Personas que creyeron Que había movimientos Sonidos Dentro de la caja Historias Eso se prolongó también Quizá por la propia leyenda De la muerte de esta mujer Pero junto con el exorcismo De Almanza Donde pasa todo esto Para una niña Que eso es terrible Esto mismo que os he contado Parecido pero con una niña La creencia Y aquí la ejecutora Es su propia madre Un año antes en Almanza El exorcismo de Almanza Es inenarrable Porque es lo mismo Que os he contado Pero peor Creyendo la madre Y la familia Que la hija De nueve años Se ha quedado embarazada Del demonio Esto es así A la sombra Del castillo de Almanza Bueno Estos casos son criminología Son rito Son misterio Y son muy peligrosos Aquí la diferencia Es que el estudio Fue pormenorizado De toda una autoridad forense Que acabó Como empezamos esta noche Viendo que las sombras De lo extraño A veces te rodean Cuando menos lo Y yo creo que maldiciendo Un poco Aunque fuera su trabajo Aquella llamada Una noche de lluvia De febrero del 90 En ese cuerpo solitario En la Morgan Que maravilla Por desgracia Es una historia macabra Pero a la vez Que maravilla de historia Que maravilla de noche Hemos tenido aquí En este especial Halloween En The Wild Project En esta conjunción Con el rincón de Giorgio Iker Te lo has pasado bien Contando estas historias Espero no haberte exprimido Demasiado Eres el entrevistador Top Yo de verdad Lo he dicho siempre Tú lo sabes Y lo mantengo Y hemos hecho De puras historias Pero yo me siento Muy a gusto contigo Pido disculpas Porque hay Un montón de colegas Pero es así Que me han pedido Pero bueno Yo creo que Estoy tan agradecido A la gente Lo que me dice De cuando he intervenido En The Wild Project Que oye Yo tengo que Cuando tú me llames Ahí estar Y contribuir Un poco A una noche diferente Y oye Si he logrado Que haya interés Y que luego sigan Esas historias Pues fantástico Yo creo que sí Yo creo que mucha gente Que quería precisamente esto Bueno Esta magia Que tiene el Halloween Esta semana Especial Que a la gente le gusta Todos estos temas Yo creo que le habrá encantado Iker Muchísimas gracias Siempre digo lo mismo Tú eres el que despide El podcast El vídeo este Por lo tanto La cámara es tuya Un enorme abrazo De aquí poco Tenemos que hacer uno ya No virtual Sino real Si señor Y lo que tú quieras Pues mira Si quieres te dejo con eso Que el próximo sea en vivo Quiero que nos lo merecemos Estar ahí en tu En tu cuarto mítico Y poder Porque bueno Tú estás muy leo Yo también Y lo sabemos Hacemos esfuerzos para ello Y mandar sobre todo Un abrazo A toda la gente Que te sigue Es increíble O sea es increíble Es increíble el impacto Es increíble lo que estás haciendo Y no es peloteo Es que yo creo que cuando alguien Hace cosas distintas Y que contribuyen Es que hay que Me han recomendado Que las tengo que ver Porque he estado muy ligado Tú sabes con todo esto El rey de la guerra La de David Jiménez David Jiménez ¿Sabes con quién Cuando coincido yo Con David Jiménez La vez primera en mi vida Es que va a alucinar Se tiene que acordar Año 95 Tendría Él tiene mi edad Yo creo Año 95 Una mujer Que llora sangre En un pueblo De Extremadura Llegamos ahí dos coches Uno es David Jiménez Y otro soy yo No jodas Y ahí nos conocemos ¿Qué dices? Hostia la vida Que es un pañuelo El mundo realmente Y te diré más Año 95 Santibáñez del Bajo Extremadura Cáceres Una mujer Que tiene unas apariciones Y unas cosas De estas de España Muy heavy Que llora sangre Que tal Y ahí conozco yo A un jovencísimo David Jiménez Fíjate lo que es la vida ¿No? Wow Debería ser Supongo que antes De que se fuera ya Como reportera de guerra Claro A toda la parte de Asia Además después Que luego le llamamos Varias veces Un fenómeno Pues sí Yo recomiendo La entrevista Porque es muy interesante La de Reverde También es Es muy interesante Y muchas que tú haces Que no son solo de ese campo Pero fíjate Estas son esenciales Para periodistas Entonces yo creo Que estás haciendo Una cosa que es De verdad O sea Estás haciendo La universidad Virtual Tú estás haciendo Aprender a un montón de gente Un montón de códigos La gente se suelta contigo Seguramente muchos Porque saben del impacto Que tienes Pero por otro lado Porque es un espacio De libertad Y bastante cuidado Hay que tener Porque hoy en día De verdad Las redes sociales Están ya Y aparece esto La Unión Soviética Y no puede ser Tampoco Pero yo quiero agradecerte Animarte En un proceso Que va mucho más allá De los likes Las audiencias O el impacto Yo creo que O sea Se puede tener impacto Con muchas cosas En la vida Pero hacerlo con algo Lo hable honesto Algo que te hace aprender Que te hace divertirte Que te hace reflexionar Es que eso es impagable Y lo estás haciendo Con tus propios medios Sin nadie detrás Entonces No sé Yo creo que es una cosa A mí me maravilla Y cómo no voy a estar Si me llamas Iker Luego te doy lo tuyo Y algo que te Eso Me voy a hinchar Como un pez globo Bueno, sabéis que hay De corazón Yo también sabes Que te quiero mucho Que te aprecio Que para mí eres un referente Y me gusta Cómo llevas las cosas Y cómo llevas los programas Y los años Y tu honestidad Y que siempre te mojas Aunque luego caiga el chaparrón Y eso En lo que tú decías En esta época De autocensura De miedo De cansancio Yo creo que ya no es ni medio Es miedo Ya es a veces cansancio Tener que aguantar ¿Verdad? De ahora me va a tocar X tiempo de esto Y que tú ya Y que tú ya Aunque sería otro tema Jordi Pero que tú ya Te limites Y digas No me meto en líos Pero hasta qué punto Jordi Entonces ya no eres tú ¿No? Ya Ahí está Donde está la línea La línea fina Pero bueno Para el próximo Hablamos de todo esto Un abrazo enorme Y a vosotros Nos vemos la semana Que viene en The Wall Project Y tenéis aún Muchos más vídeos Del Rincón de Giorgio En esta semana de Halloween Un besazo Adiós